hola hola compañeros muy buenas noches espero que se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo directo de night online como puedes ver en la bendita miniatura pues hoy día habrá parche en usco hoy día habrá parche en usco es decir que tendremos restar de pues hoy mismo yo creo que sí porque ya lo nos lo han avisado así que pues a esperar así que por ahora por ahora compañeros de la vida y del amor usco está en mantenimiento no sé a qué hora se activará de repente de aquí a media hora de repente de aquí a una hora de repente dos horas no lo sé no lo sabemos entonces para para ello vamos a estar esperando un pelín de tiempo y luego nos conectamos a usco y revisamos todos y cada uno de los parches mejor entender pero por ahora compañero hermoso y bello vamos a estar en este gran servidor que nos acoge el día de hoy que es cypher ustedes ya saben que ya está jugando con mi curia y pues estaba practicando súper genial súper chévere me gustaría jugar con un rogue pero hasta aliviarlo de nuevo a 39 y todas esas cosas quiero jugar con el curia no sé cómo estará el precio de los ítems para curia aquí en en perdón aquí en cypher pero supongo que estarán baratísimos porque casi nadie juega curia entonces yo quiero jugar curia porque se asimila se asemeja mucho al warrior quiero probar nunca lo probamos hasta esta es mi primera vez con el curia así que vamos a seguir haciendo las misiones no sé si acá en steam habrá request vamos a verlo vamos a probar pero bueno lo que tenemos que aniquilar y destruir hoy día pues básicamente son esqueletos así que vamos a ir para ya rapidísimo aquí creo que ya ha cogido mira le voy a pedir shift a este compañero shift no se fue ratón donde se fue oye se fue este que es este es rogue verdad no hasta que me den shift mejor este mira acá tengo otro otro quest de las calaveritas oye miran todos se van a picar porque a estos parecen esto parece programa compañero esto parece programa porque porque ni siquiera se va tan mira 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 y otro que regresa que mira mira y regresan nada más que 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 esto me huele a hack esto me huele a hack miren van y solitos regresan o sea no sé cómo decirlo porque si tú vas a vender tus ítems o a cambiar o a romper no sé qué sé yo que que harás allá a reparar perdón pues vas a reparar has estado y listo pero esto se van caminando entonces me parece algo curiosillo por ahí pero bueno vamos a seguir leviando y vamos a matar los monstruos más facilitos que tenemos por aquí creo que es el esqueleto creo que es el más fácil y entonces vamos a ir para allá aunque creo que también tenía un pues con shadow un sí que pero no lo tengo no lo tengo aquí en secreta total wolf esto qué es wolf me ha tomado no lo abandonamos ya no nos interesa ese que es roten si esto sí me interesa pero el toque esto lo vamos a eliminar no nos vale esto también lo eliminamos abandon que island también porque la otra vez estaba pues repleto de de far menos a mira aquí tengo shadow sí que vamos a destruir este shadow sí que rapidísimo activamos nuestro escudo plácate y para adelante rapidísimo lo malo que en este persona no si tengo si tengo veneno entonces le lanzó veneno para que se acerque aunque miren le hago dos de daño que asco listo cae rapidísimo cojo los ítems y vamos a destruir a ese también listo uy madre mía que de la tos está haciendo un frío terrible aquí creo que me voy a poner otra casaca porque realmente mis manos están congeladísimas pero bueno jalamos este ratoncito de nuevo y lo destruimos listo no sé si voy a poder con los demás pues porque de alguna manera creo que ya son más duros y este personaje no está tan tan fuerte al menos creo que voy a tener algún arma nueva con este pues entonces hacerlo nada más miren tengo esto aquí y seguimos lo bueno que el kurian si tiene buen buena resistencia entonces de el problema sería el ataque pero ahorita consigo una buena arma miren voy a colocar esto que creo que es mejor que lo malo que me chupa un montón de maná mira ya está pero vamos a robar tiempo mejor pues si maná me dan a montones entonces mejor lo utilizo plácate jalo a este me curo también de paso y seguimos para adelante y destruyo el bendito maná creo que también este es uno de los personajes que más gasta maná entonces uy miren el rey latino el bendito rey latino de cypher es latino verdad porque que te ponga buenas noches pues latino latino tremendo bueno vamos a ver si es que regresa no no regresa el todavía el el usco así que vamos a esperar un poquito más mientras ah no es turco creo creo que es turco no porque miren escribe esto good nighting buenísimo listo si vamos para adelante aunque pediría buh pero me gastaría casi 200k y solamente tengo 300k de oro no me conviene mira tengo esto acá y por qué no me lo pongo y esto no ya tengo todo el set no buenísimo y esto lo voy a vender uy que que pasó esto lo pongo aquí perfecto ah han puesto el tax cero buenísimo entonces puedo comprar posiciones pero para qué si tengo los misiones me hazlo esto de aquí rapidísimo enflácate y seguimos una hora de tax cero por ello que creo que siempre conviene tener reyes latinos no porque te ponen esto de aquí al menos se lo ponen dentro del horario latino pero si si son turcos pues te lo pondrán en el horario turco si no nos conviene eso verdad al menos debería haber dos dos reyes o bueno miren no solamente un rey sino como que que lo hagan más que avancen en el nightline que pongan un rey que pongan no sé un que no sé la jerarquía de de ese tiempo por ejemplo había reyes pero luego de los reyes que seguía supongo que había gente de más poder me dejo entender así como el presidente ministros congresistas no sé parlamento no lo sé no lo sé nada de política pero supongo que el rey tenía tenía como que o sea era el rey obviamente pero tenía otra gente que mandaba junto con él ¿no? debería ser así en nightline ¿no? que haya un rey que haya no sé un príncipe que se yo que haya pues no sé consejeros asesores o sea hacerlo más más interactivo el juego sería espectacular ¿qué tal? Marco Lisa buenas noches buenísimo mira aquí viene un Kurian buenísimo ¿qué tal compañeros? hoy vamos a hacer un directito así de chill tranquilitos mientras esperamos el parche de Usko me dejo entender miren miren que venga este ratoncito lo malo que mi veneno le baja dos no sé por qué le baja dos mi veneno es muy poquito listo lo acabamos uy mira acá está el Kurian jajajaja hola hola lo voy a decir jajajaja ¿qué tal? Ricky Loc buenísima hoy día me voy a acompañar en el directo o bueno no sé de repente tiene algo que hacer ah es del clan los Gunsters como Metalai Metalai que es Carlos buenísimo buenísimo muchas gracias por estar aquí compañero y vamos a seguir mientras esperamos el parche de Usko vamos a ver qué novedades nos trae espero que aquí también haya request espero me han dicho que sí entonces yo supongo que sí hay el problema sabes es con el en el Steam por ejemplo yo entré a la página y para mí es muy confuso al menos para buscar los parches y esas cosas las noticias es realmente confuso entonces me gustaría hacer actualizaciones de Steam aunque fácil son muy parecidas pero no lo sé compañero como que no me cuadras ahorita no encuentro no encuentro la información en esa bendita página una consulta me dice el felancor que sale tiempo ah espera espera profe una consulta el felancor que sale tiempo el felancor que sale tiene ay perdón perdón el felancor no sé leer hoy día el felancor que sale tiene tiempo de vida o sea por ejemplo si nadie lo mata en dos horas sí según los nuevos parches si nadie lo mata desaparece en dos horas dejo entender sí ay mira no puedo ¿por qué no puedo? ahí estoy convertido ¿verdad? si no lo matan en dos horas desaparece si no lo matan en dos horas desaparece ratoncito además creo que si no lo matan no según el tiempo de kill por ejemplo si es que lo matan muy rapidito el próximo felancor sale con 10% más de vida y 10% más de defensa entonces ahí pero si no lo matan obviamente desaparece en dos horas dejo entender entonces ahí saca tu cuenta aunque creo que si es que no lo mata es porque hay un buen peca me dejo entender uy buena terminé el quest buenísimo aquí está Ricky Lock vamos a pedir porque nos dan una mejor arma y si nos dan una mejor arma pues mejor no más daño mira 90 y vamos a cambiar el armita aquí placa y ¿qué arma es buena? mira este es dos manos pero es espada y este es spear el compañero que nos está acompañando aquí es Kurian y tiene una raptor entonces supongo según lo que he visto de Ricky Lock que las spear también funcionan aquí en Kurian entonces vamos a probarlo porque las spear en pries no funcionan compañero las vendidas spear no funcionan en pries entonces solamente funcionan los mazos y las espadas entonces le vamos a colocar 167 167 ya está y a ver vamos a ver cuánto sube de ataque buenísimo 100 más de daño y ahora aquí tenemos que destruir tenemos que restruir a los mira me falta un animal blood creo que voy a terminar esto terminamos esto y y seguimos para adelante ah mira no compartí el directo en el facebook aunque creo que hoy día es un día medio medio muertillo hay días donde la gente pues descansa y todo eso pero no hay ganas de hacer directo por el tema voy a entrar voy a entrar entonces digo que mejor que compartir con los compañeros voy a compartir directo y vamos a colocar estamos en directo estamos en directo buenísimo ya está copio esto perfecto mira Ricky Lock me manda un PM usa dos manos si tienes skill de ataque a caramba a caramba a caramba bueno vamos a seguir haciendo las misiones y cuando nos den arma de dos de una mano las cogemos para ir juntando porque se me ha pasado se me ha pasado ala esto dura un montón ¿no? listo listo lo voy a decir mira dice ahora hacer dos manos es para los dots ah canijo gracias gracias Ricky Lock sé que están viendo ahorita no o sea si me habían dicho las dos manos pero yo siempre he visto o al menos he visto en la mayoría arma de una mano entonces es que tú eres Curian obviamente te voy a hacer caso dos dos manos vamos a hacer las misiones está bien la que escogiste pero creo que es mejor la de dos manos pero él tiene de una ah no es que este es él será de veneno ¿verdad? vamos a verle la información vamos a chuponearlo un ratito le ve el 7 ah mira le he de 77 ha ido a peca está buenísimo está bien la que escogiste pero creo que es mejor la de dos manos así que vamos a hacer eso de ahí veneno no me gustaría ¿por qué? porque tendría que apuntar al enemigo entonces imagínate que se mueve muy rápido hasta apuntar no el otro es Z y ta 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 destruyo listo listo perfecto placa 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 ya compartí esto aquí y perfecto ¿qué tal? DC Manuel ¿cómo estás compañero? estamos esperando aquí el parchecito de Usco no sé si ha salido todavía no ha salido aquí en el Discord en la página oficial bueno en el Discord oficial de Night Online aquí te va a indicar pero no nos indica nada me dejo entender entonces tenemos 20 puntos y no he puesto nada ataque no puede ser ataque ¿qué skill ahora tengo? tengo el Smite que creo que baja más uff pero me chupa un montón de manada no puede ser mira me gelea ah buenísimo gracias gracias Rick Lock hablando de Rick Rick y Lock ¿han visto el último capítulo de Rick y Morty temporada 5? está bueno no ha estado tan bueno el capítulo 5 pero si le ves o sea si tratas de buscarle el gusto si ha estado divertido si ha estado divertidísimo ¿ah qué tal? va a gir Arslam llegando para el buenísimo dice Emanuel buenísimo trae tu un cafe no no te traes cafecito porque después vas a dormir y te perjudica el sueño el café mira me dice ¿qué más me dice? está bien la que escogiste usa 75 de skill de ataque 45 de débil y 20 de máster miren me dice hasta 70 ah no tengo pues el no tengo no puedo ver los demás porque no tengo máster ahorita pero madre mía es que acá ya me entró curiosidad con bugla siempre necesitamos de esta bendita página no sé por qué aunque el compañero oye no puede ser estaban viendo el Niolai así no puede ser estaban viendo el Niolai así que falso no puede ser el el streamer madre mía solita el google streamer uff iniciando pero bueno skill calculator me hice 75 quiero ver lo que lo que me está diciendo mira vamos a entrar a 83 porque siempre hay que ver con prea mira me está diciendo 75 de débil cuánto me dijiste ricky lock 45 dice 45 de débil y 20 de máster ya con eso tendría este skill ah mira tenía el critical para qué sirve el critical dice inflinge 300 de daño y 200 de daño adicional sin fallar esto es como un skill de warrior esto es como un skill de warrior y me da me gasta igual que el skill de warrior pero el problema es que tiene un cooldown de 2 segundos entonces esta habilidad voy a tener que usar con otra habilidad que supongo que será ah no el pull es para jalar verdad ya buenísimo voy a tener el pull y creo que con esto ah no esto es 5 segundos entonces tengo que cambiar con 3 skills verdad y con hammer si mira creo que a lo que se refiere ricky lock nos está ayudando aquí más o menos como armarnos dice build te dije usa por ejemplo un arma de raptor y también la murky y la hanko en su world ya pero aparte nos está diciendo que debemos utilizar estos tipos de esta distribución y si es que lleguemos a eso algún día espero que si tendríamos estos dos skills para atacar el hammer y el critical para cambiar ya que demoran dos segundos un dos activas el otro un dos activas el otro un dos activas el otro y luego nos dice 45 creo que 45 es por el heal o por el veneno verdad ricky lock y nos da esto pasivo pasivo dice es que el bendito inglés no 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 entiendo ahorita estoy súper distraído dice maná con consumption será consumir maná de de crece no se dice se reduce en 50% y la cantidad de heal incrementa en 100% pero aquí tengo heal al party memory recovery claro este es el recovery grupal el power dice ajá tendría con heal tendría heal y full daño porque el skill de level 80 del kurian dice por 10 segundos incrementa tu defensa en 100% y todas tus property propiedades en 50% y tu ataque de crece entonces no es para defenderte pero pues como yo me voy a to no me vale y en 20 tendríamos la divine que es básicamente como estonian entonces creo que sería muy bueno gracias por decirme esto buenísimo lo voy a decir creo que esa va a ser la build la build perfecta de kurian mili no el kurian mete veneno creo que si ahorita lo que he estado viendo lo que hemos estado viendo creo que si está muy bueno esa esa distribución de puntos pero miren para hacerlo más justo saben lo que debo de hacer ya debo de ir practicando esa ese combo entonces ah mira tengo rush para que rush tengo rush para que si ve rush yo me acuerdo que rush es como que una habilidad falla creo que eso es para correr hacia el enemigo dash the target within ah mira no lo sé no sé que significa pero este creo que es un ataque mira transformalo el maná de costos ah mira me está ayudando un montón madre mía ah no este demora demora mucho no lo vamos a utilizar demora mucho mira no lo vamos a utilizar vamos a utilizar otro skill porque ya debería ir practicando blow cuánto demora demora más amigo este skill no carga ahorita que me doy cuenta no carga el bendito skill corres hacia él y lo estoneas el rush es correr hacia él y lo estoneo es igual que el divine por favor corrígeme eso es igual que el divine el rush bueno mira aquí el inglés rush voy a utilizar este skill me consume un montón de maná pero me permite destruir más rápido el mundo ya está buenísimo necesito solo uno dame solo un animal blood mira voy a poner esto para que ustedes también puedan leerlo dice transformado maná se reduce y te curas más buenísimo eso era el el skill level 50 no 45 ¿verdad? esos skills son para pecar el rush es para 5-5 ya perfecto corres hacia él y lo estoneas no es lo mismo ¡ah caramba! ¡ah caramba! pero por ejemplo ahorita estoy viendo y con esa distribución de puntos tendría esa jalada no sé si han visto esa jalada del kuria que a veces utilizan los kurian para jalar a los a los enemigos a las torres eso voy a tener y esto es brutal luego me dice que voy a tener el rush que básicamente es correr hacia él y estunear y otra cosa es el divine ¿y el divine que miércoles es? dice divine armor por 5 secos por 5 segundos reduce ah pero no salto o sea le tiro divine pero tengo que estar cerca de él entonces puedo conviar utilizar rush lo estuneo se le acaba el stun divine armor se le acaba el mini stun bueno 5 segundos es que es brutal y se sigue corriendo lo jalo con cadenas y lo sigo atacando plan plan me ataca plácate que me uso heal y utilizo este skill de aquí ¿no? es que aquí tienes que aprender a comer un montón pero no entiendo por qué eh por qué tengo estos skills verdes ¿por qué tengo estos skills verdes? creo que hay uno de transformación ¿no? ah no estos skills verdes son de la de la otra raza ¿verdad? yo tengo los rojitos ah cierto 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 perdón aquí que novato número uno miren está Omar ¿qué tal Omar? ¿cómo estás? Soul checa lo que te mandé al discord para cuando hagas el video de un grave ah ya buenísimo ahorita lo chequeo ah no me no me he transformado buenísimo lo voy a apuntar ya porque realmente realmente yo me voy a olvidar de esto y no 75 de ataque 45 de débil y 20 de master ah pero para llegar a 20 de master obviamente tengo que ser level 80 no me da el bendito ítem qué asco listo listo yo voy a revisar pero él es veneno ¿verdad? si me está gileando supuestamente Ricky Ricky Locke ¿tú eres veneno? o ataque melee así como yo quiero ser ah mira lo destruyó ah mira él es veneno dice el veneno también baja un montón pero no sé qué tan bueno seré con el veneno o sea según mi estilo de juego ah ah por cierto mira tú que estás aquí Ricky Locke estás viendo el directo ¿para qué sirve esto de aquí? o sea esta barra verde de aquí abajito abajo del maná hay una barra verde que dice 150 ¿para qué sirve eso? porque no veo que se gasta ah es ataque melee es ataque melee ah con razón pues me dice porque juega con Kurian melee ok debo serles sincero y no sé si este es Kurian o Porto ahorita lo vamos a ver ya uff que me estoy fulminando aquí el el maná por una bendita misión placa esos son tus skill dots claro ajá esto de acá los skill dots que voy bajando poquito a poquito suave suavecito ya está jalo y listo mira el skill smash dice vamos a ver el skill smash si lo usas no bajas nada dice smash madre mía es que acá es un mundo smash tengo el smash ahorita no no tengo el smash aquí está quick smash me dices esto smash dice si lo usas no bajas nada el drakei si lo usas baja 6 porque usas arma de dos manos por eso la gente hace combo mira el skill smash si lo usas no bajas nada así a ver y por qué por qué no bajo nada con esto ah porque es 100 de daño nada más pero ah pero hace veneno ¿verdad? oh 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 ¿qué pasa? ¿por qué hice esto? miren 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 ¿qué 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 por qué sale esto? dice haz así haz absorber 7 6 de daño pero ¿quién absorbe? ¿él? ¿qué? ¿para qué sirve esto? por favor dime Ricky mira le he tirado el smash y aparece assassin absorber ¿esto es porque tengo el escudo? es que madre mía esto es un bendito mundo perdonen muchos se preguntarán oye solíteres ¿qué estás haciendo? pero para mí esto es nuevo ¿por qué ¿por qué sale esto? ¿hace así? es por esto por esto por esto de aquí ¿alguien sabe? miren me está escribiendo más dice todos los smash por tipo arma dice ¿qué más? ¿por qué usas arma de dos manos? por eso la gente hace combo ahí lo tienes en tu barra todos los smash son todos los smash por el tipo arma eso es tu skill eso verde la barra verde madre mía aquí no entiendo ni miércoles me estás diciendo que estos skills son según el arma es decir si tengo otro tipo de arma voy a bajar más solamente para dos manos necesitas arma mira mira a ver te voy a hacer caso ya mira vamos a sacarnos esto ah mira alguien más ha venido aquí ah no este de dos manos también chamar amigo entonces según el skill que uso ¿qué tal torrente? buenísimo mira ah ya ya cumplí el quest buenísimo todos los smash por el tipo de arma eso es tu skill eso verde la barra verde se gasta con los dots necesitas armas de una mano o sea la barra verde se gasta con dots ya manos de una mano ¿cómo dice Samuel? le bajas más sí los dots estoy viendo buenísimo torrente muchas gracias buenísimo por eso por eso la gente usa murky y hankum es war veo 18 personas y no veo 18 likes compañeros que acá me estoy rompiendo la bendita cabeza entendiendo esto dice usas usa los dots en 5-5 claro de ahí cambian de arma a raptor allá me está diciendo o bueno lo que logro entender que para utilizar veneno en Gurian que básicamente es la barra de Debbie es mejor armas de dos manos no sé por qué está el juego así diseñado pero si tú vas a atacar con mili creo que entiendo que es mejor arma de dos manos es así lo que rikilok lo que rock iba a decir porque cabecita todavía no te puedo dar ah no si te puedo dar eh taca taca buena estamos en party buenísimo le doy el peli creo que él puede puede agregar a este a rikilok que rato sí te va a decir la confianza aquí al límite mi party leída buena tendrá cuesto rente ahorita que me pongo a pensar ah no sí tendrá cuesto rente tienes cuesto rente si no vamos a hacer y le veleamos juntos porque estás usando arma de dos manos porque estás usando arma de dos manos no bajas nada dice bueno madre mía aquí ya ya me mareé miren vamos a llegar a tener arma de dos manos y luego lo vamos a probar ya porque realmente es un uy ya está buenísimo miren ah no pero esto ya ya acabé vamos a hacer otro quest le voy a decir placa vamos a hacer el quest mira podemos hacer ahorita los hunt porque vamos a esqueletón buenísimo vamos a esqueletón esqueletón porque o sea yo estoy hablando aquí pero ellos reciben el audio con delay y yo me estoy moviendo aquí pero seguramente tú dentro de creo que es 30 segundos de delay después de 30 segundos estás viendo que recién me estoy moviendo entonces nos comunicamos por aquí este PG es una ciencia este PG claro es una bendita ciencia con lo que me dices vamos para para esqueletón aunque nos vamos a round ¿no? ¿para qué estamos corriendo? estamos corriendo por las puras hubiéramos ido a Doug y a round pero bueno vamos a seguir con la travesía aquí con las compañeras me voy a poner un poquito más al costadito ya está ahí está buenísimo ah mira aquí están los esqueletitos tenemos esqueletón warrior sí tenemos esqueletón warrior uy ¿qué fue con esto? ahí está ahí está buenísimo más adelante te vas a ir dando cuenta a medida que te vas a decir claro porque ahorita mi cabeza no 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 soporta tanta información pero sería interesante analizar esto porque sé que hay gente que quiere jugar con este personaje porque realmente es bueno o sea yo he visto los videos y destruyen con este bendito personaje destruyen aniquilan violentan es que es brutal me dejo entender pero ah mira aquí también aquí también también es aquí esto también dropea así que si alguien está farmeando este también es un buen spot porque te dropea opal cristal como se llama el otro opal cristal no me acuerdo el otro pero es una burbujita te dropea todo eso y aparte te dropea pergaminos de un grade que lo puedes vender en 60k y otras otras cosillas esto es un buen spot para farmear para los que quieren farmear y están bajo level vienen acá ya está ah yo si mato también hola gran barrabás como estás compañero ya nos faltan 3 y continuamos me emociono mucho por los compañeros que vienen aquí a apoyarme bastante pero bueno espero llegar a más nivel y poder disfrutar del kurian porque ahorita creo que el kurian es uno de los personajes que muy poquito juegan y es por eso que el kurian al menos en en ares creo que está baratísimo e incluso casi ni ni utilizan ese 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 ítem vamos para allá vamos para allá por favor a skeleton knight que está ahí el frentecito ah pero hay un farmero no puede ser no puede ser compañeros les digo algo ahí está el crew de sapphire compañeros ahorita he encontrado algo hermoso hemos ido hemos estado en moradón ya y en moradón teníamos hasta 3 moradones uy mire ah no parecía el boss no vamos allá entonces al necesito el knight donde está el knight creo que también está por allá verdad reclamo entonces no 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 reclamo 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 pues reclamo pues ahorita ahorita regreso reclamo pues tengo que ir chifre a este ratoncito placa aquí estaba hablando ya se me olvidé ya se me olvidé ya se me olvidó ¿qué estaba hablando? ahí está mira tengo un casco cheating pero necesito GAL 86 entonces GAL 86 placa 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 ya está más defensa ¿qué estaba hablando? uff que esta mente y tengo the dead knight lo voy a escribir aquí en este dead knight voy dead knight ah no aquí era el portal no ahí era el portal no dead knight perdón es que no se escribe no se escribe aquí en esto doda cam y regreso para allá más rapidísimo pero voy a pedir swift porque también los compañeros estarán ahí con tiempito vamos a pedir buff tal confirm probidad de noa y strongleg ya está para llegar más rápido porque tampoco quiero que que estén aquí tonteando conmigo ¿no? o sea que estén bien chévere pero tampoco abusar de de su tiempo así que vamos a ir directamente rápido ahí y destruimos a los dead knight y continuamos con la experiencia ¿qué estaba hablando? madre mía que se me fue la bendita idea que cólera esto ya lo hablamos ¿se acuerdan que? bueno los veteranos de canal ¿se acuerdan que yo llegué a hacer un video de de focus de libro focus y les comenté esto que ¿aquí hay dead knight? no, no sí aquí está dead knight buenísimo Ricky estamos aquí lo voy a escribir ya vente Ricky dead night ya está buenísimo gracias ah mira aquí está a mi lado ¿qué? ¿se acuerdan que había hablado algo de focus? entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando tu memoria es como imagínate un maldecito ya cuando estás haciendo varias cosas de alguna manera estás uy miren teniendo o sea utilizando muchos recursos atencionales genial perfecto pero si estás usando demasiados cualquier cosita que agregues a tu atención desaparece puedes pensarlo un ratito pero desaparece es como una ram mejor entender se llenó la ram entonces cualquier cosita que actives pues entra un ratito pero se desaparece o sea quiebra ese programa no responde me dejo de entender igual funciona su memoria entonces yo te estaba comentando algo hace un ratito y se me fue se me fue de la memoria entonces realmente pasa estas cosas ah este ítem también necesito uy el huesito mágico del poder infinito también necesito esto eh tataratatatarata tengo tengo una pestaña de archivados que loco el bracelet of spirit para que sirve esto mira mira lo destruyo uff uff mira mira buenísimo ese ítem necesito yo pero mira mira acá otro me toca tengo uno acá toca tiene tiene premium creo Ricky Rock porque están tocando buenos ítems tienes premium Ricky Rock porque parece porque mira está tocando buenos ítems o sea está tocando muy rápido miren ah no casi en fin vamos a seguir ya está incluso acá me puedo poner una web premium y si llegamos a un buen level podemos hacer un tutorial y ver todas esas ves tiene DC es que ves 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 se huele se percibe se percibe porque el drop estaba siendo muy bueno porque así nomás no te dropean los ítem pues tienes que estar ahí aquí tonteando matando matando ya está terminé ahora done voy ton voy ton y regreso porque creo que ya me van a mandar a roan a roan cam listo placa taca ya tengo la shit uy buena he leviado perfecto y ahora voy a guardar en mi hostess porque ya está full mi inventario y ¿cuánto necesito? necesito 90 4 puntitos más placa 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 perfecto y me pongo la shit ya estamos volviéndonos más fuertes con el soul litter no se puede guardar esto guardamos no esto no porque necesito guardamos esto esto de aquí los huesitos del poder esto 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 de aquí esto de aquí manzanita no esto no se puede guardar y ya vamos listo ya no tengo más misiones aquí entonces seguramente voy a tener en Raon Khan matando Ashkin y todas estas cosas vamos para allá hola ¿qué servidor es? doctor now ¿cómo estás? buenas noches estamos en el servidor Cypher de Steam ah no tengo quest no no tengo quest beluga no no es beluga es Asga vamos a Asga vamos a Asga en Asga creo que sí tengo quest sí aquí tengo quest buenísimo confirmamos y tenemos lark orc ya ah pero aquí igual me siguen dando arma de dos manos compañero menos el arpón podemos ahora podemos escoger el arpón para escoger para probar las armas de dos manos ya vamos a lark orc aquí está listo qué chévere jaja qué emocionado lark orca realmente muchas gracias a torrente y a ricky block que me están ayudando el día de hoy la otra vez me ayudó roncartabio metalai zumbalita no me acuerdo ese nombre es que era complicadito pero bueno me dice omar verdad que el kuria cuál atributo determina su daño strange inteligencia magic power antes creo que se utilizaba magic power ricky tú que estás viendo el directo me podrías decir o bueno al menos responder la pregunta de omar ahí está buenísimo gracias vamos a preguntar aquí a los compañeros ya porque mira acá ustedes ya saben que el bendito directo es para ustedes entonces vamos a pedirle permiso a ricky si es que se puede unir al discord y para hacerle todas estas preguntas de kuria a ver lo voy a preguntar por aquí y torrente si puedes entrar también podemos jugar rapidísimo le voy a preguntar a torrente podría quieres entrar al discord no como se pregunta esto puedes quieres no sé ricky tú que me escuchas podríamos entrar al discord y poder comentar esto de kuria porque realmente me está asombrando todo lo que sabes entramos a discord es que no sé cómo preguntar esto madre mía que es como puedes entrar a mi discord o te apetece es que no sé cómo preguntar esas cosas buenísimo puedes entrar en mi discord para poder conversar aquí sería perfecto o normal si no normal no pasa nada pero me gustaría también que si es que podrías compartir todas estas cositas sería perfecto ah el árbol que está para allá verdad porque me puede decir aquí me puede escribir pero se va a demorar muchísimo dice estoy sin mic y sin audio ok no te preocupes no te preocupes no te preocupes no tengo cuenta de discord no se preocupe compañeros aquí puede escribir normal y yo aquí voy a ser su interlocutor así se dice verdad pero bueno en fin ricky me podrías responder esa preguntita porque yo también recuerdo creo que el kuria antes o no sé cuándo yo me acuerdo que podía utilizar magic power pero ahora no lo veo o creo que incluso cuando te creas kuria aparece ahí que va va a utilizar magic power pero no sé hola monkey que estás dímelo lanza tu pregunta para adelante porque por ejemplo ahorita omar solamente me aparece strange y hp entonces magic power pues no me aparece y si no sale en azulito obviamente no se no se aumenta me dejo entender sigamos para adelante y listo todavía no sale el parche de usco me parece muy raro parece que va a ser un parche grande uy caramba parece que va a ser un parche grande porque no no sale ahorita yo tengo agregado el discord oficial y no no sale ahí ahí está buenísimo torrente lo máximo lo máximo hoy día me quedo con los suscriptores con la build tienes es como la de wario claro con la build que tienes es como la de wario no he visto ajá ves aquí nos nos responde ricky ricky lot y la build que utilizamos es como la de wario es decir que los puntos deben ser similares a los de wario porque si no tendríamos armaduras para kurian o portu que pidiese mp inteligencia me dejo entender porque porque si no te piden las armaduras entonces porque le pondría esa persona creo que antes si se le ponía no lo sé tengo un falso recuerdo ahí pero mira he visto que usen no he visto que usen mp la mayoría lo usa dicen creo que creo que si solamente strange y geal como el wario ¿no? placa ah mira me pregunta monkey ¿qué hago con el drag mitrin fragment? dark dark ajá me creé ayer un warrior en cypher el dark mitrin fragment uy miren aquí está machona buenísimo agregalo ad machona o acá está paseando mira vamos a poder su información vamos a chuponearlo aquí vamos a ver a todos y cada uno de los personajes ah ya se va se va pero bueno un saludito para machona dice el drag el drag mitrin fragment es un lingotito morado confirmame eso eso te permite poder conseguir ítems mitril básicamente me dejo entender no sé si me dejo entender lo puedes canjear por ítems mitrin por la ro por la dragon por la dragon por la mitril de rogue y por el otro de pries me dejo entender puedes canjear por esas armaduras ah ya terminé done voy a voy a asga entonces pues tienes que acumular para poder canjear me dejo entender las canjeas en slam pero depende de tu servidor porque porque si estás en los servidores nuevos de usco de alguna manera creo que de alguna manera creo que no vas a poder canjearlos lo canjeas en aries pero tienes que pagar creo si miren esto creo que es programa esto creo que es programa esto es lo que están haciendo aquí estos ratoncitos creo que es programa mira porque lo hacen al mismo tiempo rarísimo esto creo que es programa confírenme por favor alguien de cypher si sabe esto esto me parece que es programa por lo como por la manera como se mueven como se mueven tan sincronizadamente y todo eso miren siguen el mismo bendito trayecto esto me huele a bendito programa alguien de cypher si sabe esto por favor me dice eso porque me huele a programísima algo ilegal aquí huelo ilegalísimo vamos a ir a china y canjeamos esto de aquí ya 129 123 vamos a canjear las armas de una mano como nos dice nuestro querido compañero Ricky Lock vamos a canjear una y ya tengo una arma de una mano pero me faltaría la otra obviamente ahora que me pide me pide aniquilar que me pide ratona skeleton knight skeleton knight skeleton knight skeleton knight dice skeleton knight ¿no? o saber zoo saber zoo creo que me pide ¿no? saber zoo saber zoo y skeleton knight vamos para allá y seguimos para adelante dice porque la holy pide magic power con hp chequea el cobugda a sus crowas y sus holy ya podemos ver que el que el cobugda te dice algo pero creo que lo mejor compañero bueno o mar jaca confianza porque realmente pues hablamos mucho bueno hablamos mucho entre comillas porque es que a veces no responde realmente no responde a nadie muchas veces miren vamos a ver crowas espera un ratitín crowas pries portu vamos a verlo aquí ya un más diez a caramba a bendita caramba miren esto ya es oficial esto es oficial Ricky por favor mira vamos a ver esto y nos dice nos pide 75 de level obviamente pero nos pide también fuerza 170 gea el 94 pero también nos pide magic power ¿qué? Ricky ¿me puedes decir qué armadura tienes? ¿tienes crowas? ¿alguien aquí juega con kurian y utiliza crowas? porque estamos viendo que el crowas te pide magic power entonces ¿qué es esto? y lo hemos visto del oficial ¿eh? lo hemos visto del oficial o sea 5 bugs no hay nada esa cosa pero te lo pide no no te preocupes es que esto directo es para ustedes compañeros pregunten lo que tengan que preguntar de Night Online de cualquier bendito juego o de la vida entera Soul Liter hoy es roto con mi enamorada y pasó esto esto lo hablamos aquí compañeros porque aquí estamos en comunidad en familia todos tranquilos y todos aprendemos así que cualquier cosa el directo es para ustedes compañeros no son ustedes viéndome jugar sino que estamos interactuando aquí buenísimo por eso yo te pido que traigas tu galletita un tecito algo rico y disfrutemos del directo dice uso Dragon Scal claro pero el Dragon Scal te pide Strange pero el Crowas como estamos viendo ahorita te pide Magic Power el Crowas te pide Magic Power ¿y por qué te pide Magic Power? de repente te ayuda con el bendito veneno rarísimo rarísimo tú me revientas la bendita cabeza y te pide ¿no? el arma de Dark Knight claro hay un arma de Dark Knight exclusiva para el Portu creo que es un hacha ¿verdad? si no me equivoco madre mía como destruye Ricky Lock yo solamente me quedo aquí piqueando ya está buenísimo y torrente a lo máximo con el buenísimo aquí miren pueden ver ahorita Ricky Lock sabe bastante pero aún así si ves es level 77 entonces está aún leviando y si ves a torrente buenísimo ves su información y es level 60 mejor entender entonces aquí la gente sigue leviando ¿por qué? porque si yo entro a Ares con un pollito todos son 83 o sea difícilmente vas a encontrar a alguien 70 no es que no pero aquí creo que en Cypher si hay gente que está leviando y latinos miren este que estos son más latinos que no sé entonces compañeros si estoy en el server estoy disfrutando aquí pero también es creo que interesante recomendar a este servidor porque están aquí activos los compañeros me dejo entender listo terminamos Done y RoundCam madre mía que acá también abuso creo que de su confianza pero realmente muchas gracias nos vamos a RoundCam listo termino esto de aquí y Placate Placate perfecto aquí está también este creo que es latino machona está haciendo cuececitos ya necesitamos ir a RoundCam ahora ah no por acá es que me confundo el de Orco está para aquí y el de Humano para acá RoundCam le digo si es Dodacam madre mía que Orco Orquito Sor 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 Ork Eater Dark Knight no Skeletor Knight ah no 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 compañero te estoy mintiendo Skeletor Knight está aquí aquí está el Farmero no 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 back 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 no 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 que el Skeletor Knight hay Farmeros hay Farmeros ahí hay Farmeros ahí otro vamos a le estoy haciendo gastaron compañeros no tengo aquí pues no tengo aquí pues yo sigo mira acá me dicen voy a revisar aquí no me dan aún no me dan aún vamos a Asga pero en Asga tampoco ah no ya sí 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 ya me dan ya me dan Asga claro hay un arma Dark Knight ahorita que me preguntas mira lo revisamos rapidísimo Bullying hay un arma Dark Knight especialísima para para Porto que es el Axe creo ¿verdad? Dark Knight Dagger Hammer Dark Crossbow Shield Axe este es especialmente para Porto pero no he visto ningún Porto con esta arma realmente y también como pueden ver tus ojitos también te pide Magic Power entonces ¿para qué rayos sirve el Magic Power en el en el en el Curia o Porto? es un misterio que no sabremos jamás o bueno de repente alguien sí sabe creo que Daguer le podemos preguntar después cuando apertura en Cusco vamos a preguntarle ya porque realmente ya me entró la curiosidad Megaterion buenísimo entremos a entremos en el segundo cero ya en el segundo cero pero estamos en el segundo cero en el último segundo en el último segundo o en el cual Machona me está escribiendo ah mira 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 Omar lo que nos dice Machona es que el Magic Power beneficia al veneno beneficia al veneno entonces ahí viene mi pregunta ahí viene mi pregunta Pachona podría haber un Kurian Paper Full Magic Power que solamente mete a veneno y mate de una podría haber si es que tú me estás diciendo que es el Magic Power por su veneno es decir que baja más ¿no? me dice sí para que nos toque ya en el último segundo buenísimo ya vamos a estar atentos listo vamos a Megaterion Megaterion que me dice Omar ah mira aquí está Monkey perdón Monkey que te estoy diciendo preguntas de todo y no te había respondido dice perdón por preguntar más ya normal no te preocupes es mejor pasión o attack al wario para farmear para farmear para farmear para farmear compañero yo te recomiendo por experiencia pasión ¿por qué? ¿por qué? porque en pasión vas a tener mayor ataque vas a tener la habilidad de recuperar vas a tener la habilidad de cambiar HP por maná quiere decir que te van a hacer daño te dan 100 de daño pero no baja tu HP sino baja tu maná entonces si eres warrior obviamente vas a utilizar tu arma de MP recovery mejor entender entonces vas a recuperar maná te van a bajar la vida pero van a bajar en vez de tu vida maná pero igual recuperas y aparte tienes el heal y aparte tienes el berserker para farmear si es que ya tienes un warrior pues es mejor desde ya desde el inicio pasión ataque no porque ataque solamente vas a tener ataque y vas a gastar mucho maná y no vas a tener otros skills que te beneficien me dejo entender esa es mi recomendación por experiencia porque tú ya sabes que juego es para el otro lado es para el otro lado ah pero es para el otro lado madre mía encima que que me ayuda le damos un par de tiempo no puede ser son liter el moviter se va para adelante y listo dice ah él te dice el truco para la border war defense si entras en el último segundo en los servidores secundarios puedes encontrar no te creo no te creo ok 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 va a reloguear dice va a reloguear y vamos siguiendo aquí con nuestro gran compañero torrente buenísimo uy torrente no está acá está el fondo megaterion dice que está para allá ah ya ya ok voy 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 para allá último segundo dice madre mía que el click aquí tengo que hacer el click más rápido de la historia no sale la actualización parece que va a ser una bendita actualización grande grande muy grande muchas gracias bonky muchas gracias por el apoyo si prácticamente vamos a hacer más directos o bueno voy a hacer porque aquí estoy mi gato y yo voy a hacer más directos si se pueden diarios de nyanline para responder a estas preguntas y estas cositas y la pasamos muy bien y aprendemos y sacamos muchas por ejemplo ayer hemos visto un montón de cosas las combinaciones y uff brutal ¿dónde está el megaterion? está allá dice ah ya recordé ¿quién me dice que regrese? ¿a Doda? uy mire se te pioca ¿a Doda? creo que está en Doda creo que está en Doda claro es que creo que están ahí ¿no? porque mira aquí me indica creo que están ahí en la entradita de Doda me dio el PL pero no puedo agregar no puedo agregar a Machona tiene mucho poder ¿ves? no puedo agregar tiene que agregar torrente tiene que agregar torrente regresa al camino dice regresa al camino mira me dice regresa al camino que profundo de Asga dice vamos a ir a Asga le voy a mandar un PM torrente si me escucha por favor agrega a Make Party a Machona agrega a Machona me voy a ir a Asga me voy a ir a Asga rapidísimo Asga y me dice regresa al camino de Asga Asga para salir juntos ya buenísimo estoy acá ya vamos al camino de Asga entonces estoy en Asga ahora mía que aquí están a perder la paciencia ahora decir ¿qué hace Soliter? ya se perdió tiempo en fin muchas gracias por el apoyo Bucky realmente mira aquí está ha relogueado ¿por qué ha relogueado Ricky Rock? qué raro ah no dale PL a Ricky Rock y que agregue a Machona Machona estamos en Asga vente aquí para jugar juntitos buenísimo miren por ejemplo aquí en Night Online hay un gran problema ¿por qué? porque los otros juegos de MMORPG tienen la habilidad de poder seguir por ejemplo yo le doy click aquí y tendría que haber una opción de follow me dejo entender debería haber una opción de follow cosa que yo lo sigo mira lo voy a agregar creo que sí puede por favor agregalo 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 buenísimo 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 es que jajaja me emociona gracias gracias compañeros que me ayudó un montón ¿por qué estamos yendo para allá? Megaterio que está para allá pues que yo me acuerde a menos en creo que en Orko está al fondo pero aquí me está indicando que está supuestamente en el camino de Raon atentos al último segundo ya ok ok atentos al último segundo ah pero Machona no puede entrar ese problema vamos a ver si es que podemos entrar si es que no pues no pasa nada vamos a ver si viene el mantenimiento no viene ¿qué habrá? ¿qué habrá? ya me da mucha curiosidad aunque el Cuyen si lo ven si está bien chévere ¿verdad? miren todo gordito todo panzón ahí está ahí tengo mi capita mi mini capita buenísimo el Curia ya está llegamos mucho chiste vamos para arriba aquí están pues los ratoncitos es que yo yo me acuerdo es que compañeros yo también soy veterano aquí en Nightmare entonces algo me acuerdo de los de los caminos había así por haber uy machona está destruyendo por allá ah mira también tiene la DC Premium supongo porque tiene este el hada del poder deberían actualizarlo uy no 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 le di click 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 oh no tengo uno tengo uno tengo uno tengo uno no te preocupes compañero yo tengo un un sprint yo voy a utilizar mi sprint esta y te doy ya está buenísimo aquí está uuuh jajaja te preguntarás oye pero cómo utilizar el sprint si le ha gastado lo mío oye mira bromita magia buenísimo no sé si es latino aunque creo que si no bromiti mesh bromiti mesh con acento ya está uuuh madre mía buenísimo 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 aquí para seguir la la caravana ya está me gustaría tener algún skill de de ataque yo soy level 43 no te puedo creer y débil ya creo que tengo un heal o no débil tengo un heal sí ya tengo un heal aaaah buenísimo el sol liter está creciendo ya esto voy a escribir aquí don don y me voy a mira ricky lock me dice algo te mando me mando a la me olvidé me olvidé perdón compañero don voy a asga y seguimos asga ven miren es que esto es muy 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 curioso como se han igualitos se han caminando igualitos ven ven ah no este se va de frente perdón estoy mintiendo me olvidé por completo perdón ricky perdón lo lamento es que estaba hablando y se me fue por completo no solita en fin pido esto y confirmamos ya está y ahora que me manda a donde me mandas compañera megaterium ah pero aquí ya me pide premium ah regreso ah mira ves macho no me dice voy megaterium ves si es programa si es programa hay un bendito programa para picar o sea no es que como decirlo picas automáticamente picas automáticamente pero esto ya me indica compañeros esto me indica algo esto me indica algo vamos vamos torrente para allá megaterium esto me indica algo de que aquí los es que hay este bendito programa entonces que tan activos están los genes me pueden comunicar por ricky log machona torrente me puedes comunicar madre mía le estoy haciendo gastar mucho pero a mi no machona perdón es que oh madre mía vamos adelante vamos a megaterium porque ya me están pidiendo los jueces repetitivos creo pero con expremium dice omar nos dice además hay un logro que si ganas 100 border wars ganas 90 defensa claro ajá si 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 lo había visto y oh my guy creo resquiliarme pero está a 30 millones y apenas tengo 2 mil para mis pociones cuando entran los gemes sacan la vuelta si es que me parece muy muy curioso que están aquí y están que están ahí en moradón o sea tú le das top y ahí los ves a los ratoncitos ¿por qué no me lo cuentan? ¡eh! no me lo cuentan ¡eh! espere ¿por qué no me lo cuentan? no me lo cuentan ¿por qué es mucho level él? esperen 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 no no me lo están contando no me lo están contando no me lo cuentan está buff no me lo cuentan está buff creo que de repente es otro de repente es esto mata solo dice porque ya es mucho nivel cachona no hace rato estábamos matando todos aquí y me daba pero ahorita no me está dando creo que está buff este quest me dice que es para allá pero parece que está buff en fin sal del party y yo sepa solo el quest de los anillos a ver voy a intentar fuera del PT voy a intentar fuera del PT voy a intentar fuera del PT ¿qué tiene líder? oye no tenemos no tiene líder voy a la torrente make party leader voy a voy a probar si es que a ver vamos a probar un ratito a ver si es que podemos hacer esto porque me parece muy curioso que no me cuente ah si me cuenta si me cuenta si me cuenta ahora también los 20 al toque miren si me cuenta ahora pero creo que con party no me cuenta miren a ver vamos a ver si que no me cuenta con party no no me cuenta con party 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 termina faz no me cuenta con PT vamos a terminar faz rapidísimo tenemos pociones listo vamos a terminar rapidísimo rapidísimo y maná madre mía tiene razón berton ya buenísimo entonces esto de alguna manera me incomoda ¿por qué? porque no sé si son por el nivel porque los compañeros pueden ser muy fuertes o es por por la misma juez que se tiene que hacer sola si se tiene que hacer sola pues es como que mucho peor porque le quita le quita experiencia al juego mejor entender yo puedo venir aquí con mi compi y de repente no me lo vamos a utilizar otra bot que se marcaba el maná como un montón muy rápido se marcaba el maná termino rapidísimo termino rapidísimo compañeros termino rapidísimo esto hola Alejandro ¿qué tal? mucho gusto ¿cómo estás? Alejandro es uno de los de los uno de los compañeros pues que uno de los veteranos del canal y realmente pues mucho aprecio sigamos con esto ah bueno me ha dado strange lo máximo termino rapidísimo termino rapidísimo termino uff esto es un chiste no sé para qué estoy activando esto esto no me vale como nos dijo nos dijo vamos a utilizar smite y esto de aquí ah mira puedo utilizar estos dos skills y mejor no ah pero el problema es que esto ataca estoy tonteando estoy tonteando esto esto no tiene cooldown entonces no me conviene porque se activa el otro estoy bien amigo sol ¿tú cómo estás? uy bueno bueno madre mía es que esa pregunta despierta muchas cosas en mí ¿por qué? mira dices podrías mandar un saludo a Dante Esli Chan café buenísimo quiere que le mandes la bendición para el show de más tarde vamos a agradear buenísimo van a agradear pues toda la suerte del mundo y espero espero que realmente les salga el item yo sé que les va a salir compañeros van a disfrutar y pongan musiquita esa musiquita o sea grámenlo y pongan la musiquita hay una musiquita que es como que dubstep que comienza tan 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 y luego como que se baja no sé cómo se dice no sé cómo se dice música pero baja como que la música se pone más lenta y luego ¡pum! eso le da un gustito a los videos brutal ya mientras estamos aquí sé que estamos hablando de 9 in line pero ¿qué es lo que ha pasado compañeros de la vida del amor? ayer o sea hice directo todo genial les dije me voy a dormir todo eso pero ¿se acuerdan que les dije que tenía un tazón de cualquier muchas veces mi hermano hace cuáquer pero hace un hoyón de cuáquer entonces muchas veces pues no se lo acaba y como ya no está Chester con nosotros pues de alguna manera yo cumplo el papel de Chester entonces pues tengo que acabarme la comida que queda entonces pues yo me demoro un montón para comer para comer me demoro un montón entonces estaba comiendo dije ya terminé el directo voy a escuchar una musiquita no mejor vamos a ver algo quería ver algo en youtube no había nada en youtube y justo en estos días me he comprado el HBO Max o sea me he suscrito al HBO Max ahí está perdón me he suscrito al HBO Max ah no no estoy en clan me he suscrito al HBO Max para ver Ricky Morty para ver este en el barrio han visto esa eh como se llama esto el bendito teatro en el barrio de de Link de Link Miranda el mismo que ha hecho el tema de de Hamilton no sé si se acuerdan quiero ver todo eso pero lo han dado de baja al menos por ahora por el estreno así que por las puras en fin estaba viendo Ricky Morty genial pero ayer me puse a ver eh Interestelar me puse a ver el bendito hoy mira clan Incas cruel buenísimo ay no se fue en fin vamos a Asga Interinados he visto Interestelar he visto Intel Estelar han visto ustedes Intel Estelar han visto o sea ¿cuántos han visto aquí Interestelar? es que es una bendita película es que si tiene la posibilidad la he buscado en internet de manera gratis no la he encontrado estaba ahí viendo en el HBO Max y lo encontré voy a a Dodacamp perdón si ya está Dodacamp 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 compañeros ya tengo el quest de Dodas entonces Ape 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 vamos a Ape Tom Ape Tom Ape miren oh no esto me huele a más ratones esto me huele a más ratones miren esto me huele a full ratoncitos miren 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 siguen el mismo camino siguen el mismo camino y por qué se están matando ¿qué? mira el otro también sigue el mismo camino ¿qué? me podrían decir ¿qué es esto? ay me muero ¿me pueden decir ¿qué es esto? machona ¿tú que estás viendo el directo? y Ricky ¿qué es esto? ¿por qué están haciendo esto? es que rarísimo sí Alejandro ahorita vamos a hablar de eso sí 100% confirmado sí y ahorita vas a hablar de eso mira ¿qué están haciendo? qué raro sígueme acá dice sígueme acá sígueme vamos a vamos a torrente porque machona creo que fue a ¿verdad? ¿qué están haciendo ahí? torrente me va a enseñar algo secreto y prohibido de de este mapa de cypher machona me dice algo por su veneno se matan para mantener no digo se matan para mantener el level y seguir farmeando amigo amigo entonces estos son farmeros con programas porque obviamente o sea nadie va a hacer lo mismo siempre siempre va a ir por acá o por acá va a cambiar el camino y mantener el drop esto está pasando en cypher esto esto pues me da mala pinta como de esto debe estar afectando el precio del gb por el farmeo y esas cosas aunque creo que si farmean más supuestamente el gb baja el precio es no sé cómo es eso de economía pero bueno pongan esa la de fe del cudo ah tengo fe cuando tiene que rodear si 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 ya he visto interestelar entonces bueno acá vamos a spoilear un poquito el señor que estaba con su hijita súper interesante y como que lo ve súper chévere interesante ¿no? luego ya como que la cosa se va poniendo vamos a ver ojalá ojalá por favor buenísima si me lo cuenta como que la cosa se va poniendo un poquito de alguna manera interesante ¿por qué? porque supuestamente aparecen unos fantasmas que de repente encuentran una base militar aunque no entendí el mundo voy a ver videos de youtube para entenderlo mejor porque parece que es un mundo donde como que se va a acabar el mundo por un tema de un virus o una plaga algo así en fin encuentran la base súper genial súper chévere luego como que ya le pone algo interesante ¿no? porque a mí me gusta la ciencia ficción y más me gusta el tema de planetas me gusta todo el bendito tema de de universo de escapar te he contado que me sueño con planetas me sueño con estrellas me he muerto por el choque en un asteroide en mi sueño me fascina me fascina es que me fascina muchísimo entonces ya se pone bueno el punto es cuando tiene que decirle a su bendita hija que se va ahí ya ¡oh! ¡ala! y qué actorazos benditos actores ¡qué benditos actores del estelar! ¡uy! muy buenos y la niña llorando y que el bendito mensaje dice quédate y ya pero luego eso es el inicio o sea el inicio te quiebras y todo genial pero de ahí de ahí viene lo benditamente bueno que es todo el tema espacial todo el bendito tema espacial y vieron y vieron el bendito agujero de gusano ¡uy! madre mía y yo quisiera o sea yo no creo en estas cosas de que de repente cuando mueres te hueles espiritual y nada de estas cosas no lo creo no creo en espíritu no creo en fantasma no creo en eso ¿ya? pero si hubiera una bendita posibilidad de que te conviertas en alma o un espíritu o en algo intangible yo quisiera vagar vagar por el espacio por el espacio y vagar por el espacio y verme todo el bendito espacio siglos y siglos me gustaría verme el espacio si es que o sea se podría tener esa esa propiedad del ser humano ¿no? convertirse en fantasma después de muerto ¿no? es que realmente es lo que más pido mejor entender lo que más pido es que me fascina me fascina ver esa grandeza de planetas y y ahí en esa parte pues mira yo terminé el directo a la una una por ahí o esperen esperen ya no me pide nada más vamos a ir a Asga Asga creo que me va a pedir más si me pide más espere voy a ver el que misión me pide Skolar ya está Skolar vamos a Skolar y el bendito agujero de gusano es que es hermoso es benditamente hermoso tu cabeza explota y dicen que para Christopher Nolan para hacer esa película creo que pidió opinión a científicos y todas estas cosas entonces el tema de la teoría de la relatividad del tiempo la velocidad el espacio los ruidos las naves espaciales creo que también el tema de quedarte dormido esa máquina de crionización no sé esa máquina donde te duermes donde te congelan o algo así y y es algo brutal o sea mi cabeza explotó y ya o sea ya entraron al agujero de gusano todo brutal los efectos genial y cuando salen del bendito agujero de gusano van a los planetas pero no entendí la parte donde explicaron la teoría de la relatividad me gustaría verlo de nuevo pero no quiero llorar nuevamente pero era algo así ¿no? la teoría de la relatividad quiere decir que el tiempo es relativo por favor corríjenme esto sé que ustedes saben más de esto pero corríjan el tiempo es relativo entonces creo que es por distancia algo así pero supuestamente en el planeta en el primer planeta que entra que era el planeta de agua el tiempo relativamente iba a transculir más rápido ahí es decir que creo que por cada hora eran siete años ¿no? entonces pues entraron al al bendito planeta uy es que tan rápido hicimos el quest entraron al bendito planeta y yo busqué yo me acuerdo que vi un meme y cada segundo era como que un día en el planeta tierra entonces el efecto el efecto de música ¿no? el soundtrack wow brutal brutal ¿y vieron la bendita ola? ¿vieron la bendita ola? que asco ahí yo temblé es que yo me meto yo me sumerjo en la bendita película y vieron esa bendita ola oh madre mía que bendita emoción Tea Party sí le dije creo que Machona va a ir a Felancorn o Fela o Fela van a ir a Felancorn buenísimo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Machona muchas gracias creo que Ricky Locke también irá y Torrente Torrente no sé qué level es pero go Fela vayan a Fela compañeros no se preocupen aquí vayan a Fela por favor consigan esa Goldbar y se la distribuyen ya está ahora que me piden y esa bendita ola compañeros miren vamos a ver los comentarios que creo que también están hablando ustedes de esto eh sí lloré con el interstellar de ahí vamos a hablar de esta cosita creo que sucede en todos los servidores lo veo diariamente en Desta en Ares no lo he visto vamos a verlo después más tardecito ahora que me pide matar me pide matar Escolar nuevamente nos vemos chicos ya muchas gracias muchas gracias Ricky Locke muchas gracias muchas gracias realmente muchas gracias Ricky Locke tremendo tremendo ahí vas a estar en la repetición del video gracias gracias no sé cómo cómo agradecer que realmente agradecísimo Torrente creo que que se queda porque creo que él es el bajito entonces creo que no va a ir a a Felancor vamos a User Whisper es 60 ah es 70 tiene que ir a 60 entonces vamos 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 Torrente a seguirle viando vamos me va a mandar un emoji y y está leyendo los comentarios perdón vamos a verlo en Ares ya porque no lo he visto en Ares al menos pongan esos son los copos de Cypher toda la vida y nunca los banean ah entonces algo está ocurriendo con los genes creo que algo así como que tras la tercera guerra mundial la contaminación había llegado a nivel creo que sí ajá y que el oxígeno se estaba reduciendo el nitrógeno estaba aumentando algo así creo que la verdad hace falta para regresar es un lugar más rápido para perder si no tienes mago que te da THP aclaro cierto en mi caso voy ahí sí lo que estaban respawmeando en Dodacamp y se mataban rápidamente Efember Pimenta nos dice en la película la tierra por múltiples factores como la contaminación plagas bacterias resistentes y sobre la exploración del suelo llegó a un punto que es difícil de cultivar ah sí 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 porque están hablando del bendito maíz y todas esas cosas incluso de las semillas sí buenísimo buenísimo yo volví a Usko dice lleno de Cogs vamos a ver ahorita el Usko ay caramba espere terminamos este quest rapidísimo ya está terminamos este quest rapidísimo y nos vamos a Usko si te gusta películas espaciales si se explica te recomiendo la manda ah creo que esa es última creo que esa es nueva Martian combate creo que gravity es similar a interestelar pero creo que es un poquito bueno las críticas creo que vi es un poquito más tranquilita creo escolar aquí está voy a voy a revisarlo eso espero que esté en HBO bueno al menos yo tengo ahorita suscrito en Disney por Loki por todas las nuevas series y HBO porque quería ver en el barrio y Rick y Morty y Netflix Netflix por mi madre que le gusta ver todas estas series de narcos coreanas entonces ahí en Netflix tiene toda esa variedad pero al final pues es gasto madre mía del fin y claro de la ola ya todo genial lo que me dio cola era el bendito rato que encontraron en el planeta del Dr. Man en el planeta de hielo hay ese oh que cólera no me ah miren 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 ven torrente torrente ven acá hay un problema hay un problema compañeros miren 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 hay un problema que me he dado cuenta hay un problema que me he dado cuenta mira lo voy a gelear te puedo gelear hay un problema que me he dado cuenta ahorita estamos matando escolar pero el escolar no me cuenta y me he dado cuenta nadie mía esas rimas que estos misiones de repetición o al menos las de premium ex parece que tienes que hacerlo solo no importa si tu amigo tiene más mayor level menor level creo que tienes que hacerlo solo ahorita me estoy dando cuenta de eso porque ahorita estamos matando y no me lo cuenta así como estamos matando hace rato megaterion y no me lo contaba entonces esto es un gran problema pero bueno realmente realmente compañeros muchas gracias torrentes estás aquí muchas gracias por apoyarme en este directo muchas gracias a madre mía que se fue el nombre aquí está a Ricky Locke muchas gracias que nos ha ayudado un montón con el bendito Curia nos ha dado información muy valiosa y a Machona que también nos ha dado información muy valiosa realmente muchas gracias y ahora me voy a revisar el parche en Usco y darte toda la información así que aquí agradezco a Torrente muchas gracias muchas gracias Torrente nos vemos de repente mañana un directito también aquí y pues disfrutamos ya me gustaría darle algo por ahí gracias a ti muchas gracias de corazón realmente y ahora compañeros de la vida y el amor nos vamos a Usco rapidísimo rapidísimo uy gracias 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 a ustedes por el apoyo porque siempre digo que puedo creerlo mejor pero si no hay apoyo pues nada muchas gracias tremendo gracias compañero y me retiro del juego para poder entrar a Usco y ver el último ultimito parche esperen vamos a estar donde está Usco ya está sí parche 2369 vamos a ver si es que han instalado o han agregado el el request si han agregado request pues aleviar con el guardio para conseguir la palomita blanca uff tu 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 ya olio Usco no contabiliza el score ves ajá no me contabilizaba creo que esos quests de repetición no me no me contabilizaba eh oye me demora un montón esto perdón por la imagen ya está y desbloqueo esto ya está ya está y entramos a Ares ¿qué hora es? son las uy Urate P2KC buenísimo ya está y entramos y ahora nos vamos al recolino Discord y revisamos oye todavía no no ¿qué? pero no han publicado las actualizaciones ¿verdad? ah ah uy el gallo no han publicado las actualizaciones ¿verdad compañeros? voy a entrar a la página de Ignite Online para poder revisar las nuevas actualizaciones eh ¿qué es esto? establecer ¿qué es esto? no 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 sí 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 15 de julio ya vamos a revisarlo rapidísimo vamos a ir a a Esland para prepararnos para el y ahorita revisamos lo de Parche que ya salió en la página tengo pociones sí tengo todo nos vamos a Esland rapidísimo Esland 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 vamos a poner aquí Ricky Loc y Nachona vamos a apuntarlos listo estamos aquí nos vamos al 1 y esperamos nos queda 4 minutos y vamos a ir revisando ya 1 me follow un quest save michelle skill skill quest achieve quest ya esto está interesante ahorita lo vemos ¿cuántos quedan? quedan 2 minutos y medio vamos revisando por mientras esto de aquí y activo esto de acá uy madre mía ah perfecto pensaba que había eliminado el directo ya tenemos esto de aquí compañeros ahí está lo pueden ver mejor y colocamos en traducir al español y duplicamos ya está perfecto entonces tenemos 2 minutos dice las nuevas actualizaciones evento de reinicio de misión buenísimo quest reset está aquí ha llegado a usco y dice has completado todas las misiones disponibles en el continente de adonis sigues deseando más experiencia para alcanzar el nivel máximo el reinicio de la búsqueda está sucediendo ahora y a partir de este día podrás participar en todas las misiones que hayas realizado antes de tener más experiencias nuevas y todas las recompensas pasadas es la hora de buscar tu vida buena pero tienes que tener en cuenta que las siguientes misiones no se restablecerán es decir salvar a michelle que es básicamente matar al gusanito el regalo de billboard que no sé qué quest será esa y luego tenemos las quest el primer trabajo el segundo trabajo que básicamente es el primero es en el nivel 10 y el segundo es en el nivel 60 el skill quest que básicamente lo haces con los polvitos y los achieve quest que básicamente te van a dar los bonus de achieve no te pueden dar de nuevo porque ya los tienes entonces no puedes canjear de nuevo porque si los canjeas de nuevo pues te van a dar las mismas recompensas que básicamente son alas y todo eso entonces creo que no van a permitir eso pero ya tenemos todas las misiones y como tú ya sabes y te lo he dicho en diferentes videos todas y cada una de las misiones si es que las haces más o menos vas a conseguir 3600 millones de experiencia ahorita lo vemos ya que en Coburgda está así para que ya lo tengas fresquito en tu cabecita y sepas si es que vas a pasar del nivel o no lo vas a hacer mejor entender ahorita revisamos atentos saca ya está 51 buenísimo admira hay harta gente por el evento será listo entonces tenemos esto pero vamos a buscar Coburgda y aquí en Coburgda entramos a guías y help revivir level ex no quest quest list ya que es esto me equivoqué me equivoqué compañeros pueden ver el directo pueden ver creo que lo voy a hacer más grandecito y dice aquí en Coburgda nos dice la experiencia total si es que no eres usuario de premio es de 5741 millones novecientos cuarenta y tres mil veinte pero si tienes premio vas a obtener seis mil no seis no seis mil treinta no como se dice esto seis mil treinta y siete millones seiscientos noventa y tres mil veinte de experiencia me dejo entender entonces ya si tú eres ochenta y tres uno ochenta y tres dos ya vas calculando si es que con todos con todas las misiones sabía si por haber vas a conseguir tu nivel me dejo entender aparte si tienes premio tú ya sabes que tienes el evento de uno más uno que vas a conseguir experiencia es decir que vas a conseguir un nivel gratis me dejo entender entonces ahí ve pensando me conviene invertir ahora sí para que le veas mucho más rápido creo que es el momento y aprovechar los eventos e incluso compañero aquí en este en esta página de aquí también puedes ver esto de aquí según tu nivel puedes ver cuánta experiencia necesitas entonces agarras tu calculadora pones seis mil millones y vas restando por ejemplo estoy en nivel setenta y uno a los seis mil millones le resto trescientos setenta y tres millones y le voy restando y más o menos vas calculando hasta qué nivel puedes llegar me dejo entender entonces pues todo cálculos aquí súper genial no sé si me dejo entender que yo aquí me paso la vida y media hablando y no sé si me dejo entender pero bueno placa minimizo esto minimizo esto y ya van viendo las sol buenas noches qué tal jonathan cómo estás ya se reactivo el co sí ya estoy en el co no te contabiliza el escola ah sí bueno ya me había leído ya volvió busco quest on quest on buenísimo hay cosas raras que han salido de moradón unos chanchitos celestes no puede ser vamos para allá ah este es la miss este es el evento vamos a ir para allá esperen hemos reparado esto sí está reparadísimo vamos a ir allá porque tenemos otra misión aquí que es bueno otra misión otra actualización que es el fugitive call que es un evento tremendo parece vamos a ir a moradón y revisamos esto lo duplicamos duplicar y esto lo traducimos ya está y regresamos a moradón para ver los chanchitos vote for satami dice satami moradón listo estoy en moradón y salimos del del mapa porque salimos afuera madre mía que mira aquí están los chanchitos del poder vamos a exterminarlos por mientras a ver que nos dropean corre 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 mira ahí está libre ahí está libre vamos a destruirlos ya están libres no me pongo escudo porque con el escudo ataco más rápido ves plak 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 y que me dropearán esperen ya lo destruí no me cayó nada pero vamos a ver que nos dan dice en celebración de la festividad de la fiesta del sacrificio nos complace anunciar el nuevo evento que hay un en turquía creo que hay un una fiesta algo así creo caul se volverá loco frente al castillo de moradón derrota a los caul que son los chanchitos captura artículos de ship looting caul y devuélvelos al entrenador aquí para recibir las siguientes recompensas estas son las siguientes recompensas 100 artículos de ship looting caul ah mira si consigues 100 ship caul que no me ha dado ahorita si consigues 100 de estos te va a dar bóveda VIP por un día o tablero de comercio menicias quiere decir que te puede dar este inventario el VIP que no lo puedo abrir porque obviamente no lo tengo y te puede dar un día de esto que puedes aprovecharlo para comprar pociones para vender tus cosas para averiguar precios anotar muchas cosillas y sacar mucha información del juego luego si consigues 10 o más artículos ship looting maul que te bloquean estos chanchitos de aquí premio aleatorio que incluye joyas pergaminos de transformación y mucho más esta acción es repetible no me dropea nada dice nota con la opción de intercambio de 10 chip todos los artículos ship looting caul en tu bolsa se entregarán automáticamente a la madre caul te recomendamos que solo tengas 10 artículos ship caul en tu bolsa para gemas 10 artículos ship en tu bolsa para gemas etc creo que hay un bug aquí ya acá hay algo por ejemplo si es que juntas no sé 100 ship looting caul si es que tú lo cambias en esta opción se te van a consumir todos entonces si juntas 10 cámbialo en ese momento así sales juntas cambia porque si juntas 50 80 y lo cambias te va a consumir todo me dejo entender dice cuando usas 10.000 ship laicaul los artículos se entregarán a la madre caul y se generará en la isla de muera cuando 10.000 ship caul ah ya entendí por ejemplo va a haber gente aquí que va a estar farmeando entonces va a ir entregando 100 va a ir entregando 10 etc cuando lleguen a un límite de 10.000 o una cantidad de 10.000 va a aparecer el chanchito madre va a aparecer la chancha y no sé que dropeará ahorita nos lo va a decir cuando mates a la madre caul a la mega chancha en los nuevos servidores obtendrás el estelar tatu para sirius vega y altar supongo para los nuevos servidores tendrás el estelar tatu que no sabemos que nos da en los servidores antiguos obtendrás el artículo trophy of flame madre mía trophy of flame buenísimo vamos a ver aquí si es que se puede vender creo que no lo pueden conseguir ¿no? bullying trophy 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 of flame este nos dará ah no no aparece no puede ser no aparece el trophy of flame en fin nos darán un trofeo de fuego además al cazar caul frente al cacio de madrón tienes un porciento de probabilidad de obtener un objeto ship looking caul cuando cazas monstruos además de cazar ah mira si es que matas monstruos o sea si es que estás farmeando obviamente porque vas a tener el request si es que vas a hacer experiencia vas a poder conseguir también estos ítems al menos tienes un porciento de probabilidad y un y un veinte porciento de probabilidad cuando matas a miembros de la nación amiga pero no sé si en el mapa o en cz si es en z pues brutal si es en cz el brutal uy aquí está merlino buenísimo que tal merlino imagínese está saludando y el inicio comienza el inicio comienza el evento comienza el quince de julio que es mañana o sea bueno en unos minutitos y termina el doce de agosto entonces tienes pues más de casi un mes ahí está este es el ítem ship looting caul este es el ítem tengo que juntar diez para cambiar los ítems dice que te dan joyas entonces mucho ojo a eso dice que te dan joyas entonces qué tipo de joyas nos darán imagínate que nos darán buenas joyas además hemos visto durante todos estos directos y todos estos vídeos que hay joyas muy buenas que podemos utilizar para cada uno de nuestros personajes entonces ya está aquí si tienen alguna duda lo podemos resolver aquí pero creo que está más que claro cambias vamos a si juntas cien de estos lo canjeas y te pueden dar un inventario VIP o uno de estos de aquí esto de acá ya perfecto si cambias diez te van a dar ítems aleatorios que pueden ser joyas pergaminos gemas etcétera cuando el conteo llegue a diez mil que no sé dónde lo avisará supongo que en el NPC de allá que lo vemos después de Jurei supongo que lo avisarán ahí va a aparecer la madre chanchita y la madre chanchita si es que tú llegas a matarla te va a dropear un emblema poderoso si es que estás en los servidores nuevos si es que estás en los servidores antiguos te va a dropear un ítem único y que solamente te lo dropean en los eventos que es el trofeo de flama que creo que es un trofeito ¿verdad? ¿han visto ese trofeito? eso me dejo entender entonces ahí pueden ir viendo me dejo entender porque hay gente que está 83-10 y no les sirve para nada entonces va a seguir con el mismo juego pero creo que esto le agrega un chistecito más al juego ¿no? el tema de los chanchitos creo que no entramos porque en 3-51 creo que no vamos a entrar y revisamos más el evento ¿ya? si es que no entramos o bueno hacemos este ¡uy! entramos buenísimo estamos con Daihack, Yoni, Brutus Ghost Rider y Satami creo que si lo hacemos porque Brutus si destruye la vida vamos para adelante muchas gracias compañeros por ser 30 veo 30 veo 30 personas pero no veo 30 likes no sé que está pasando compañeros ¿qué sucede aquí? vamos para adelante y destruimos miren este es el item chip looting no, looking cold vamos a activar esto ya está buenísimo y seguimos avanzando un saludito para el compañero que nos estaba acompañando hace un ratito Merlino aquí aprovechando de subir un mago con el 1 buenísimo el mago está rotísimo aunque eres humano y pues los humanos hay muchos magos entonces va a estar complicado el PK ya pongámonos serios y a destruir esto aquí ya ok como estoy me pongo a hablar de estas cositas porque estamos hablando de Intelestelar ya para los que recién se han conectado muchas gracias estamos hablando de Intelestelar si la has visto pues espectacular el punto que se fueron al planeta de hielo esta rata los traicionó tomó la bendita nave se fue a la como que a la estación y la rompió el hijo de la rompió que cólera con esa gente que cólera con esa bendita gente loca loca loquísima pero el protagonista Cooper ahí está Cooper buenísimo hace una maniobra y eso es como es que tú cuando miras películas trata de verle el trasfondo si que ves que va a ir a la nave y todas esas cosas pero ve el trasfondo que es lo que hace ese mani no la piensa no la piensa de frente actuar y que es lo que hace y gracias a su acción sobrevive gracias a su acción sobrevive entonces pues se pone a dar vueltas que básicamente era 38 RPM que era creo que RPM verdad que significa como que vueltas por minuto entonces por cada segundo casi son no por cada dos segundos es una vuelta verdad algo así entonces es muy rápido mejor entender y ya sabes que al dar vueltas pues la gravedad aumenta y todas esas cosas ah y por cierto no he hablado de la gravedad que la idea es brutal del tema de girar como una centrifugadora y hace eso y gracias a eso sobrevive pero es una acción ah y aparte de eso la bendita experiencia de la muerte es que ahorita nos preocupamos por dinero nos preocupamos por todo que está bien que está bien no hay problema por eso pero hay situaciones donde ya te preocupas por tu vida vas a sobrevivir o no vas a a sobrevivir me dejo entender y eso es una de las experiencias más brutales que puedes experimentar más brutales yo me acuerdo una vez que casi me ahogo en una piscina y me acuerdo que me caí en la piscina y fueron los segundos pues más horribles de mi vida pero también los más entre comillas emocionantes porque estás al borde de la muerte me dejo entender estás al borde de la muerte y imagínate estar ahí en el espacio que cualquier cosa pasa y te vas a morir no puedes regresar a tu planeta porque hay un bendito agujero de gusano que pues tremendo brutal y al final toma esa opción tan drástica que realmente tan drástica o sea tiene huevazos el protagonista o al menos el que ha hecho el bendito guión pero brutal y al final pues toma la decisión ¿no? de impulsarse con el agujero negro que estaba ahí era agujero negro ¿verdad? impulsarse con el agujero negro pero abandona a la chica y que la chica vaya a otro planeta a tercer planeta que era de tierra y él se mete al bendito agujero negro al bendito agujero negro y esa escena dicen que supuestamente se han basado en físicos y esas cosas y realmente según las fotos y todas esas cosas parece que se han basado en eso pero lo que pasa ahí tu mente explota entregarte ahí a la muerte al vacío a lo imposible o sea a lo que desconoces en la parte más emocionante más crítica te falta el oxígeno ahí brutal pero lo más hermoso viene después que al final el fantasma de que estaba del cuarto de su hija era el mismo aunque se veía venir era el mismo y como la desesperación de decir no vayas no vayas le quiere quiere mandarle un mensaje a su hija y todas esas cosas brutal al final que puede lograr salir de ahí y todas esas cosas y al final termina la película obviamente pero me di unas lloradas por la bendita familia al menos yo pensé en la familia yo pensé en mi familia porque a veces yo quiero irme de aquí y todas esas cosas que está bien es parte de la vida pero ahorita que he comenzado a valorar a mi familia irme ahorita me pondría muy triste y realmente incluso nadie me sigue aquí en Instagram yo sé pero ahí subí historias en Instagram y ahí estaba llorándome porque recién había terminado la película y quería contar algo pues como no tenía a alguien a las 4 y 40 de la mañana me puse a hacer historias y ahí dije ¡ay! que bien esto Interestelar brutal brutal tremendo pero me quedo me quedo con el mensaje con todo es demasiado brutal y si no te has visto Interestelar Interestelar o Interestelar mírala mírala no sabes lo que tú estás perdiendo y si te gusta todo esto del tema de ciencia ficción espacio tiempo física química y todas esas cosas míralo no te vas a arrepentir míralo búscalo en internet ¿no tienes HBO Max? ¿plas? HBO Max búscalo en internet que seguramente lo vas a encontrar y tu mente va a explotar a otros niveles y sí que es ciencia ficción pero en parte se han basado en cosas en teorías ¿no? y brutal y aparte sí está bien toda la ciencia ficción y eso pero también le ponen una historia detrás incluso creo que tiene una explicación que el hombre lucha contra el desapegarse a su hija es decir seguir su sueño o seguir a su familia y al final su sueño era ir a la NASA pero lo que me pregunto lo que tengo en duda compañero de la vida del amor es esto los que han visto me entenderán si es que el hombre se hubiera quedado en la tierra con su hija o sea estaría feliz tranquilo al final le hubiera llegado la muerte ¿verdad? se hubiera muerto no hubieran conocido la fórmula no hubieran conocido al doctor no hubieran conocido a nadie y hubieran muerto en 30 años 23 años creo que pasaron hubieran muerto en ese tiempo y no hubiera pasado nada dejo de entender entonces gracias a que se fue a que deje su hija él pudo sobrevivir y su hija también pudo llegar a tener sé que tuvo una vida amarga sin su padre pero al final maduró y dijo yo tengo mi familia de papá por favor ya anda a rescatar a la chica que se llamaba Brad y eso es como que un te quiebra más la cabeza porque tú dices según la película ah entonces es que hay un indicador que me dice a mí no vayas a ese trabajo no vayas a esa fiesta no vayas con tus amigos y yo creo que es mejor estar con mi familia podemos creer eso pero de repente lo que vamos a hacer después cambia nuestra vida y cambia la vida de nuestra familia es que te quedas con eso no sé si me dejo entender no sé si me dejo entender al final fue la decisión correcta y todos se salvaron pero si se quedaba iba a ser la decisión incorrecta aunque parece la decisión correcta me dejo entender es que no sé no sé y aquí me muento mi historia pero ahí toda la noche estaba pensando creo que me dormí a las 5 y me desperté a las 9 de la mañana durmí 4 horas y el día anterior había dormido 2 horas no lo hagan duerman sus horas por favor compañeros no hagan esto porque maltratan su cuerpito pero bueno ay me muero estamos atacando muy cerca ya mira yo voy a atacar a ese ratón yo ataca al otro yo ataca al otro yo ataca al otro ataquen al otro buenísimo ataquen al otro porque el otro va a querer va a querer atacar ves ya está atacando a ese al otro ay me destruyeron 1-1 dice 1-1 que 1-1 si ya hemos muerto en fin ah buenísima jonathan es merlino hola sol yo soy merlino estoy con el dc activado y aún así demora ah mira te has puesto las pepitas mira nos están destruyendo aquí regresate por favor regresate el otro que se regresa el otro que se regresa mira hasta acá vienen las ratas es que los están atacando de rango y por eso tira el veneno que asco en fin y me he dado una llorada ahí a Alessandro Román me he dado una bendita llorada con eso y uff brutal pero hermoso hermoso te hace como que pensar en la vida en el tiempo en la familia en el tema del amor porque incluso estaban hablando sobre que el amor tiene una forma de cuantificarse en el mundo cuántico o algo así no sé si me estoy equivocando muy interesante muy interesante véanla y van a pasar un buen momento si es que son sensibles y tienen algún han tenido problemas con su familia mejor véanla solo porque de repente van a llorar van a llorar porque cuando uno tiene problemas con familia y tocan esos puntos pues se desploma pero cuando uno está bien con la familia pues como que hasta sonríe y la pasa bien dice no ahorita compro para probar pero igual demora llegar a 10k para meterle unos días creo que tengo una DC premium una DC pepa DC si es que salgo ahorita rapidísimo te las comparto porque las compré compré bastante cuando compré la DC premium entonces me sobra para que no gastes porque si tienes nueva cuenta obviamente tendrás poquito oro al menos eso lo de las joyas o sea cambiar y que te den joyas pues está brutal mejor entender pero mira Jonathan si están diciendo que aquí al matar monstruos tienes un porciento de probabilidad de que te dropee no sé no sé qué recomendarte porque sería mejor que hagas experiencia y ahí te van a dropear esos caul aunque la DC premium no es tanto para hacer pues es más para farmear y si farmeas eso y te dropean caul y lo cambias y te dan joyas pues una gana mucho mejor que hacer experiencia pero bueno vamos adelante ya estamos en el tercero sí no ya estamos en el deba es la misma cuenta ah lo único que lamento es que no terminé mi quest en el gemetón uy no te preocupes compañero ahora lo puedes hacer de nuevo vamos para adelante rapidísimo y brutal brutal realmente brutal vean interestelar vean interestelar buenísimo buenísimo uy fight 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 uy casi muere el deba nos hemos demorado la vida y media en esto no indonesia uy muere 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 uy lo jalaron misar se fue monumento monumento listo va a ser algo complicado este va a ser algo complicado creo que tenemos dos buenos fríes brutus mata bastante yo le puedo ahí dar unos una ayudadita pero de nuevo mira mira aquí está daiana buenísimo vamos a por los majos mira demir 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 vamos por los magos vamos por los magos wrinkle madre mía wrinkle se mueve muchísimo espérate no tengo tigre no 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 me trabé me trabé se muere se cae se cae se cae no lo gelearon daiana daiana lo va a gelear daiana lo va a gelear bendita daiana una ratoncita maté no maté pero me muero maté pero me muero maté pero me muero no me muero lo ayudé aunque sea el otro pero bueno en fin vamos para adelante me voy a poner este pergaminos al menos el de sprint para no pedir swift cada rato miren el tag se está que sube se está que baja podemos bloquear esto también corre 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 soliter corre 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 ya está aunque sea vamos a hacer algo me te pego al warrider no sé al warrider aquí está ah se fueron todos karus vamos para allá a monumento uff no esto no es este de aquí bloqueo esto de acá necesito pergaminos de poder pergaminos de poder madre mía que aquí estoy hablando necesito esos pergaminos que me dan en tren voy a hacer ese quest para conseguir eso la podemos hacer magic rincle rincle si vamos a rincle la hacemos porque los demás ya no se van a poder escapar mundi please sabes donde se canjean en donde canjea donde haces la quest del de looting del peluting ahí se canjea no tengo esta tontería aquí se cae se cae se cae se cae ay kikole casi lo destruyo uy buenísimo azuliter matoniter 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 ha vuelto matoniter el tanositer no se regresó diana uff lo regresaron buenísimo back 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 buena 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 vieron ese combo brutal si no brutal ya está regresamos y ya 5-3 está muy nivelado está muy nivelado uff madre mía me ponen nervioso estas cosas necesito necesito no necesito nada no tengo nada tampoco no tengo nada para agregarme aquí me pondría esto pero eso me da defensa no no tengo nada entonces creo que vamos a tratar de seguir con el PK así que no va bien ahorita hay varios latinos ahí entonces eso es un problema ¿por qué? porque seguramente se están comunicando y si se comunican es mucho mejor en el PK de alguna manera no me puedo comunicar aquí porque lastimosamente todos son turcos y yo soy el único latino mejor entender entonces un problemilla pero tenemos un kurian y eso nos ayuda con la pries y con las dos pries sí aparte tenemos dos pries fuertes y ellos creo que tienen solamente una pries por lo que he visto solamente está Dayana solamente está Dayana no veo otro pries aquí está aquí está este pries ay mira mira ay casi si se cae se cae se cae buenísimo buena misa ¿por qué no lo te pido a rincle? ¿por qué no lo te pido a rincle? ahí estarán bueno aunque creo que Dayana no reniega pero ¿por qué no lo te pido a rincle? qué raro capaz le habrá le habrá tocado este mi debuff no ratón miren nos hizo la rata por eso monumento no vayamos stay 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 at moon acá nos quedamos porque nos van a meter la rata de nuevo nos van a jalar y seguramente alguien va a venir por aquí listo esperamos aquí nada más stay at moon y nos quedamos aquí y esperamos ya está compañeros madre mía está fuerte el otro pk pero en fin y así compañeros básicamente vi interestelar todo muy bien todo muy chéreo todo muy bonito me gustó un montón me ayuda a valorar estas cosas y listo ahorita lo que estoy esperando ver bueno hoy día he visto el bendito último capítulo de loki han visto su monumento dice porque se cayó en nuestro monumento no nos quedamos aquí nos quedamos aquí stay aquí porque este ratoncito de indonesia va a ir por detrás creo que wrinkle está por acá atrás no tenemos mago eso es un problema mono mono come back come back come back ajá por las puras lo van a agarrar a este ratón tiro a tigre por si acaso me meto brazo y listo esperámonos acá yo sé que un ratón va a venir por detrás mira ves indonesia está ahí van a querer entrar estos ratoncitos back que no no se entreguen así wolf ves quiere entrar el indonesia ratón si indonesia entra va a venir sobre los wrinkle con su como es mago va a bajar mucho mire 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 este ratón quiere hacernos la jugada uy me está llamando caliche ¿por qué me está llamando? no me metieron de buff me está llamando caliche ¿por qué? me está llamando caliche ¿por qué? qué raro listo esperamos aquí esperamos aquí un ratito y ya me 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 voy a preguntar a caliche ¿qué pasao? ¿qué pasao? y ya madre mía esperamos un ratitín me dice me escribe algo me ha escrito madre mía que ahorita los benditos mensajes del kurian dice le han pasado un video y del kurian pero no sé del inicio esperen madre mía acá me pongo miren miren indonesia se cae combo ultra combo rapidísimo ultra instinto ay se puede ratón no seguramente esperen esperen concéntrate solita concéntrate tú puedes alguien está atacando esto alguien está atacando el monumento tenemos que defender el monumento ahí se cae se cae uy buenísimo soliter ya ven este indonesia va a atacar ah cayó el monumento ay se fue ratón aquí está no 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 nos alejemos tanto no 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 nos alejemos tanto mire aquí está mira se fue no 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 nos entregamos tanto me va a pegar a mi me va a pegar a mi indonesia ratón aquí están separados madre mía new target dice back back mono cuánto va el boom no 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 nos van a igualar ah no tenemos a diehard diehard ah no a sprees madre mía que estas cosas cuando me llaman realmente me pongo muy nervioso y no sé qué está pasando entonces ahorita ya me he puesto nervioso entonces el pk va a estar algo tenso mire 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 este de acá me regreso nadie está atacando monumento madre mía madre mía por qué por qué por qué por qué por qué por qué me ponen tan nervioso madre mía yo yo mira yo te soy sincero y realmente detesto las benditas llamadas bueno antes luego vi un tiempo donde la disfrutaba pero solamente con dos o tres personas ¿no? pero de ahí ahí se fue de ahí no sé algo me pone nervioso porque es como que es un temor no lo sé que se cae lo mato yo buenísimo lo maté ya está perfecto y regresamos monumentos 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 y es como no sé yo tengo me da ansiedad imagínate cuando viene tu enamorada y te dice pues tenemos que hablar algunos pues le dirán pues ya habla ¿qué tienes? pero hay otras personas que dicen tenemos que hablar y su mente comienza a maquinar y dice esto que esto que esto seguramente ya me descubrió estas cosas y complicado pero bueno voy a escuchar los audios rapidísimo que pone al archís recontra nervioso ¿qué tal? Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, 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 perfecto. Compañeros, lo que me dice Caliche es algo muy interesante. Ahorita les comparto. Ya, ya, perfecto. Ya, compañeros, perdón por estar ahí callado, pero ahorita estoy conversando con un compañero, me han dado un audio, y me dice algo. Que hay como un bug. ¿Cómo es esto? Seguramente por el parche, porque ustedes recuerdan que modificaron el DC, y esperen, ahorita que me acuerdo, y ahora ya han salido los parches, modificaron el DC, ¿te acuerdas? Y cuando saltabas sobre un personaje que estaba en genio, te botaba fuera del mapa. ¿Recuerdas eso, compañero de la vida y del amor? Ya, ahorita hay un problema con el Kurian. Tú ya sabes la jalada, jaladísima, y... ¡Oh, buenísimo! ¿Qué es esto? Miren, hay un nuevo parche, hay un nuevo bendito parche. Ahorita les muestro. ¿Creo que están viendo esto? Eh, no, no están viendo esto. Hay un nuevo parche, compañeros. Hay un nuevo parche. Ya lo vi. Ya, te sigo comentando que aquí yo... Es que yo me distraigo, pero bueno. Que hay una jalada... Tú sabes la jalada, lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿ya? Del Kurian. Kaliche K, que es un warrior tremendo, estaba jugando ahí y lo jalaron a la base. Pero al momento de jalarlo, creo que hubo un bug, no sé qué cosa, que lo jala y lo bota de CZ. Lo bota Moradón. Me dejo entender. Entonces, es un bug. ¿Por qué? Porque te malogra el party, te malogra todo. Incluso el conteo y todas esas cosas. Entonces, es un bug que hay. Por favor, téngalo en cuenta. Que creo que la jalada de Kurian está buggeado. Claro, unos lo pueden prevenir y otros lo pueden abusar de ese... ¿Por qué? Porque jalas al pries y lo botas a Moradón. Entonces, pues... Mucho cuidado con eso de abusar del bug. Pero sería interesante probarlo, ¿ah? Sí, aquí está Kings... Ah, no. Es que es de Zyper. Es de Zyper Ricklock. Si es que tú estás jugando con Kurian ahorita, estás viendo el directo, a ver, prueba eso porque parece que lo botas a Moradón. Parece que lo han corregido y lo han modificado y parece que está mal. Pero bueno. Miren, aquí están los compañeros. ¿Qué nos dicen? Quiero un besito de buenas noches, Kaliche. No, no, no. Me pone nerviosísimo este tema. Me pone nerviosísimo cuando me mandan algo. Dice... Con su Kuria, ¿necesitas MP o dale hasta 96 de estrés? Ah, mira. Acá me dice con Magi Power. El portuorco es más vaca. Sol, salúdame de Zyper como... Caballero... Caballero Steve... Steven. Buenísimo. Un saludo para Caballero Steven. Si tu flaca te dice... Tenemos que hablar a Sestong. Sí, sí, sí. Cierto, es cierto. Yo me pone nerviosísimo. Al menos... Bueno, ahorita les cuento lo que pasó ya. Pero bueno. A tu Kurian debes armarlo con Magi Power. Puede ser. Sol, la jalada es skill 70 de ataque de Kurian. Claro, esa jalada parece que está buggeado ahora. Ahorita lo han jalado a Kaliche. Y parece que lo mandaron a la base. O sea, a Moradón. Una buggeada tremenda. Así que si tú tienes Kurian, a ver, inténtalo. De repente el skill está buggeado. Si está buggeado, pues pueden abusar a este bug. Lo cual no recomiendo porque ya sabes que te puede caer un bang. Pero muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Así que me ha comentado esto aquí Kaliche. Yo he ponido nervioso. Es que eso es ansiedad. Ansiedad es cuando tus pensamientos, entre comillas, piensan en lo peor. Mejor visualizan lo peor. Me dejo entender. Por eso la ansiedad. Entonces, no es un problema biológico, no esas cosas. Sino problema de pensamientos. Trabajan tus pensamientos. Pero bueno. En fin. Ya no me envió más audios, ¿no? No sé si estará viendo el directo. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno. En fin. En fin, en fin, compañeros. Te cuento aquí. Estamos en confianza. Estamos en confianza, compañeros. Aunque veo 33 compañeros conectados. Y no veo 33 likes. No sé qué está sucediendo, compañeros. Pero bueno. Le voy a contar algo. Que justo con el tema de... Si tu placa te dice, te debas que hablar, has estado. Esto es algo privado. Así que voy a omitir varios detalles. Pero el punto es que... Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio. Hace mucho, mucho tiempo. Eh... ¿Qué es lo que pasó? Estaba con una chica. Todo genial. Del cole. Todo normal. Pero el problema es que... Eh... Pues ya avanzamos ciertas cosas, ¿no? Me dejo entender. Tú ya sabes a qué me refiero. Y... En ese momento existía Messenger. ¿Ya? Messenger Plus. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Que conversábamos todas estas cosas. Y como ya habíamos experimentado nuevas cosas. De alguna manera, lo escribíamos. Eh... Por Messenger. Pero tú te acuerdas. Del Messenger Plus. Se guardaba las conversaciones. En el Messenger normal no. Cerrías la ventana. Abrías de nuevo. Y era una conversación nueva. En el Messenger Plus. Se guardaba el chat. Entonces. ¿Qué pasó? Que su madre llegó a ver. Ese bendito chat. Y pues se armó el bendito lío. Se armó el bendito lío. Brutal. Y es que hace años, pues... Si esto de alguna manera hoy es delicado. Pues hace años. Mucho más. Me dejo entender. Entonces. Pues brutal. Todo un problema. Y me dijo. Mi madre ha visto esto. Ya no nos podemos ver. Etcétera. Entonces no nos vimos creo que por dos semanas. Hasta que llegó un momento. No sé si fue dos semanas o una semana. Hasta que llegó un momento. Donde. Me dijo. Esa frase, ¿no? Tenemos que hablar. Me mandó un mensajito. Tenemos que hablar. Y yo pues. Si no lo había visto dos semanas. Yo la quería realmente. Pues. No me dio miedo. Si no me emocionó. ¿Por qué? Porque la voy a ver. Todo genial. Perfecto. Pues de repente ya se solucionaron las cosas. Vamos a tener más cuidado. Y esas cosas. Y me alisté. Me puse mi pantalón. Mi camisita. Me eché perfume. Todo genial. Y fui. Fui a encontrarnos, ¿no? Al punto de encuentro. Y para ese entonces. ¿Sabes quién estaba ahí? O sea, estaba ella. Con una cara de. Uf. Una cara. Fría. Frísima. Pero atrás de ella. Pues estaba un familiar, ¿no? Su tía estaba. Entonces dije. Madre mía. Lo que se viene. Solo me miró. Y me dijo. Sígueme. Y de ahí ya. Uf. Todo un problema. Una discusión. Que. Uf. Tenemos que hablar. Creo que fue el. El tenemos que hablar. El primer. Tenemos que hablar. Que me dijeron mi vida. No me dio miedo. Si no me emocioné. Pero de ahí. Pues ya. Como que ya te traumas, ¿no? Ya sabes que. Cuando te dicen. Tenemos que hablar. Ya viene algo. Algo duro. O algo fuerte. O algo que te descuadra. No lo sé. En fin. Y eso les cuento. Así que. No sé por qué les cuento. Pero aquí les cuento un poquito. ¿Qué me dicen? Y le like. Muchas gracias. Diego Gaming. ¿Cómo estás? Darien. Steven. Ah, mira. Darien. Sol. El portu debe armarse con poder mágico. Solo se sube 70 ataques. 70 de débil. Y 5 de máster. Ah, mira. Creo que Darien. Está viendo. El directo. Desde antes. Porque antes. Estamos hablando del Curia. Aunque creo que lo está viendo ahorita. ¿Verdad? Yo soy caballero. Steven Ricky. ¿Tú eres Ricky Locke? Darien. Sol. Si quieres ser full ataque. Aguantar de 70 ataques. 50 de débil. Sí. Como me dijo. Ricky Locke. No. No. Al final. No, 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 no. No, no. Llegamos. O sea, sí hicimos muchas cosas. Pero. No. No llegamos a tener un baby, ¿no? Me dejo entender. No, 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 no. Aunque casi, casi. Y. Pero se enteró, imagínate. Y en el cole. O sea, puede ser ya ahorita. A esta edad normal. O sea, nadie te va a hacer problemas. Pero en el cole, pues sí. Y antes, pues peor, ¿no? Y aparte su madre era medio loquilla. Entonces, pues. Brutal. Fue brutal. Fue muy brutal. Y a mí, de alguna manera. No sé. Con esa chica. La tuve presente en mi cabeza. Como 4 o 5 años. Para olvidarla y superarla. Me demoré un montón. Y más era por problemas de autoestima. Por los problemas de apego. Por los problemas de falta de amor. Y todas esas cosas. 4 años, 5 años. Sin superar a una persona. Pues. Ya te puedes imaginar. Cómo era el soul litter de antes. Ahora. Me la pela. Me la recontrapela. Dos veces. Me dejo entender. Uy, mira. Ganamos gemita. Buena. Buenísimo. Vamos a venderla. Y conseguir más. Coins. Vamos para allá. Ah, es cierto. Les quería mostrar. Hay nuevas. Actualizaciones. Pero no sé si las han implementado. Creo que las han implementado. Vamos a ir a Rona Glam. Mira, les muestro. Ya rapidísimo. Vamos a ir a Rona Glam. Para aprovechar el party. Si es que nos dan. Ya. Miren. Aquí vemos. Rapidísimo ya. Placa. Este es el nuevo parche. O sea, hay tres parches. Como pueden ver. Que es el evento del chanchito. Luego el parche del request. Y ahora este parche. Que dicen. Como ya les mostramos en el directo. Tengo que cortar esa parte. Y volver a subir al directo. Que han agregado el sistema de asistencias en PK. Creo. Creo que lo han agregado. No lo he probado hasta ahorita. Pero al menos en Yurei. No ha aparecido el sistema de asistencias. Supongo que aparecerá aquí en PK. Supongo. O al menos se tendrá que colocar. No lo sé. Pero vamos a ver ya. Traducimos. Dice. Última vez que matas a un personaje. Lo que hemos visto. Pues básicamente. Si matas al primero. First Blood. Double Kill. Emerald Kill. Y todas esas cosas. Incluso. Mira. Dicen. Todos los miembros del grupo. Y todos los usuarios. Verán marca de muerte. Esperen. Vamos a ver. Si es que nos dan parte. Y no nos dan parte. Continúa la ventana de chat. Priex Continuous Asis. Muestra imágenes de asistencias. Continúa la pantalla. Cuando usas habilidades de curar o maldecir. Si ha pasado cierta cantidad de tiempo. Durante esa asistencia. Se realizará. Y es visible solamente para ti. Claro. Ajá. Los contadores de asistencia. Tal tal. Maldición. Sí. Lo que hemos visto. ¿No? Que ahora. Por ejemplo. Cada vez que mates. Te va a aparecer. Primer Kill. Segundo Kill. Tercer Kill. Kill de plata. Kill de esmeralda. Kill de oro. Y a los Priex. Que de alguna manera. Debufean. Y si es que otro personaje. Destruye. A ese target. Te va a dar asistencia. O incluso. Si curas. A tu. A tu party. También te va a dar asistencia. Me dejo entender. Y pues. Eso es lo mejor. Y creo que le da vida al juego. Mira. Acá hay un. Alguien está ingenio. Que raro. A ver si me da. Y ya está. Luego me dice. Darien Sol. El Portu tienes que pegar como un mago. Sí. Pero yo no quiero ser mili. Porque he visto un video y me gustó. Si no funciona. Ya. Me paso a. Al disque mago. ¿No? Con el veneno te refieres. ¿Verdad? Es como un mago. Pero warrior. Ah mira. Claro. Claro. Porque justo estamos hablando con Omar. Y. Por ejemplo. La crowas. Portu. Te pide. Uy. Crowas. Ay caramba. No. Yo no voy a poder hacerlo. Sí puedo hacerlo. Nos pide. Magic power. Mira. Pueden ver. Portu. Portu. Top. Más 10. Nos pide. Magic power. Como puedes ver. Nos pide fuerza. Nos pide gel. Y también. Magic power. Entonces. Creo que eso es para el veneno. ¿Verdad? Como me dijiste. Para el veneno. Para bajar más. Creo que es. Entonces. Si es que es así. Creo que el portu. Debería ser mejor. Veneno. Porque si le vas a poner. Magic power. No va a funcionar. Para el ataque. Dejo entender. Si le vas a poner. Magic power. Supuestamente. Debería solamente. Usar. Shitty. Y. Zed Mitrig. Pero si vas a hacer. Clovas. Creo que sería mejor. Un portu veneno. Para aprovechar. Ese magic power. Es cierto. Sí. Creo que. Dar. Caballero Steven. Nos está confirmando eso. Qué bueno. Qué bueno. Que hay mucha gente aquí. Y que sepa de estas cosas. ¿No? Porque. Realmente. Yo desconozco. Totalmente. El portu. Por eso. Lo estoy jugando. Para ver. Qué tan bueno es. Me dejo entender. Vamos a esperar. ¿Qué? Vamos a ir a. A pequear. Vamos a molestar. A los humanos. Que seguramente. Están ahí. Han un vendido esto. ¿No? Vamos a molestar a los humanos. Mi bro. ¿Cómo se puede farmear. Golbars? Uf. Hay un montón de videos. Que he subido. Para farmear. Golbars. Pero básicamente. Lo que te recomiendo. Es. Uno. Llegar level 70. E ir a matar Mastro. Es lo más rápido. Así no estés armado. Puedes matar Mastro. Y si tienes DC Premium. Te va a tocar rapidísimo. Dos. Golem también es muy bueno. Aunque ya no tanto. Porque le han eliminado. El. El. El Magic Hammer. Pero aún así. Creo que sí es bueno. Y. Básicamente eso. Mastro. Mastro. Mastro es 100% recomendable. Abusa. Y abusa. De ese. De ese spot. De farmeo. Y así vas a poder. Juntar muchos. Golbas. Al menos eso es lo que yo haría. Para farmear. Pero. Solamente hay. Poco este spot. Entonces tienes que. Tener en cuenta eso. Depende de tu servidor. Y todas esas cosas. Pero Stone Golem. También es muy bueno. Muy buen spot. Stone Golem. Cae muy rápido. Pero para eso. Creo que tienes que tener. Cierta armadura. Ciertos ítems. Vamos a romper este. El monumento. Rapidísimo. Blue. Sol. El. Porutu. Todos sus poderes. Ah. Todos sus poderes. Y también ataque. Entonces mejor. Entonces mejor. Mejor. Mucho mejor. Ah. Pero. Eh. Darien. Ahí tengo una duda. Y en las joyas. Y en las joyas. ¿Qué pondríamos? Priorizaríamos. La fuerza. O el MP. Madre mía. Es que el Curia. Ya. Ya me rompió la cabeza. ¿Qué priorizarías? O utilizarías. Otros ítems. E. ¿Qué? Levantarías. Por ejemplo. Tenemos la. Amulet. Of course. Que nos da. Nos da. 20 puntos. De cada atributo. Y también tenemos. El. Rolf. Que nos da. 20 puntos. De cada atributo. De cinturón. No sé. Si hay algún cinturón. Que nos da. Varios puntos. De atributo. Inteligencia. Strange. Ojeal, habría que verlo Y aretes también habría que ver Que arete nos da eso Creo que lo tengo, lo podríamos revisar Podríamos revisar Ya vamos a revisarlos Podríamos revisarlos Esperamos un ratito, como minimizo esto Vamos a revisar esto Lo reviso rapidísimo Ay madre mía, que de nuevo se me borró Aquí está, aquí está Ya ¿Qué iba a hacer? Voy a ver los ítems Y vamos a ver si es que hay ítems de Strange y MP Vamos a irnos a la base Uf, madre mía, que tensión esto ¿Cómo? Ya está Tengo aquí anillos Tengo aretes Cerrar, tengo aretes Tengo cinturones Y tengo Tengo, tengo, tengo Esto de aquí Usuario Descargas Y aquí tengo los collares Ya, entonces Vamos a ver rapidísimo Compañeros Sé que De alguna manera Me ha interesado esto Entonces tenemos Anillos Bueno, anillos hay poquitos Entonces que nos dé Strange Y MP Y Heald Pues no hay ni uno ¿Verdad? Ah, Rhinophel Sería esto Porque nos da Strange Nos da Heald Nos da Magi Power Nos da inteligencia Nos da un montón de cosas Creo que esto sería Ya, vamos a poner un colorcito chévere Para que sea el 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 Kurian definitivo El Kurian definitivo Madre mía Que aquí me ha respondido El ratoncito De ahí Tendríamos que comprar En cinturones Un cinturón que nos dé de todo ¿Cuál sería el cinturón que nos dé de todo? ¿Habría un cinturón que nos dé de todo? Al menos le pondrías defensa Que es normal Pero Strange Y Magi Power ¿Habría alguno? Resistencia elemental Defensa mínima Mixto Mira, la inteligencia Heald y Strange Poder absoluto Destreza Poder medio Sash of Zorro Creo que en el cinturón no hay No hay ningún cinturón que te dé MP Y Strange Entonces ahí ya verías ¿No? En Neck De repente El mejor sería Este de aquí Que te da todo Entonces te podrías gozar De Heald De Strange Y de Magi Power Que creo que sería balanceado Para el Kurian No sé si estoy hablando tonteras Y de repente es mucho mejor Otros ítems Pero Al menos para aprovechar Todos los tipos de atributos Mejor entender Y en Arete Sería Mira, Magi Power Strange Tal, tal, tal Rarísimos Esto no Silver No Power No No Full atributo equilibrado No Creo que en Arete tampoco Hay un Arete que nos dé Magi Power Strange O Heald Juntos ¿No? Entonces en Cinturón Y en Arete Tendrías que escoger O Magi Power O Strange O si no Defensa Para ser el Kurian Definitivo Me dejo entender ¿Saben por qué dijo? ¿Saben por qué digo? Mira, estoy repitiendo mucho esta palabra ¿Saben por qué digo? Me dejo entender Porque Muchas veces Las personas dicen ¿Me entiendes? ¿Te dicen si o no? ¿Me entiendes? Y si es que tú dices ¿Me entiendes? Estás diciendo a la otra persona O al menos esto me han enseñado Estás diciendo a la otra persona Que La otra persona de alguna manera Es tonta O carece de recursos Para poder entenderte Entonces ¿Me entiendes? No Lo mejor es decir Me dejo entender ¿Por qué? Porque tú puedes explicar De una determinada manera Que quizás la otra persona No puede conectar las ideas Me dejo entender Porque estás explicando mal El mensaje llega mal Porque la otra persona está sana A nivel intelectual Está bien Todo genial Pero de repente Tú no estás comunicando Comunicando adecuadamente Por eso es mucho mejor decir Me dejo entender Por eso yo repito muchas veces Me dejo entender Cosa que tú estás perfectamente bien Y la responsabilidad va sobre mí En comunicar mejor En expresar mejor Y todo eso Entonces Me dejo entender Y no utilices Me entiendes Que es un poco más Aunque puedes usar los dos ¿No? Y depende de la persona Cómo se lo toma Pero creo que es mucho mejor Es utilizar Me dejo entender Me dejo entender Me dejo entender Lista ¿Qué dice? Miren Hay varios comentarios Sí Sol El Portu usa poderes MP Tata Tata Dice O sea El Portu es MP Bonus En armadura Ah Madre mía Ahí ya también me rompes La bendita cabeza Ahí ya me rompes La bendita cabeza Omar Madre mía Tus preguntas precisas Vamos a revisar Ya Vamos a revisar Rapidísimo Eh ¿Dónde está? Esto está aquí Ya Con bujda Eh Calculadora Madre mía Que mi parte Me estará diciendo de todo Porque es obliter No vas a atacar Eh Kurian Aceptar Uy ¿Qué pasó? At the moment Kurian defense Ya Un pepino Vamos a ponerlo En 83 En 83 Oh Oh 83 10 Hombre Ya Kurian Armors Y Holy Knight Supuestamente Para utilizar La Holy Knight Más 10 Armor Que está aquí Más 10 Eh Tendríamos que tener Los siguientes puntos Que sería 170 De fuerza Eh Magi Power 111 Y Geal 94 Y nos quedarían 107 puntos Adicionales Que no sé A qué le pondrías ¿Pondrías parejo? O cómo sería Me dejo entender Equip Set Pero este set De Kobugda Ya predeterminadamente Te viene Eh Con Strange Me dejo entender Pero Tendríamos que ver Cuál es el bonus Del Holy Knight Porto Puedes ver Puedes ver que el bonus Del Holy Knight Porto Es 5 De Geal 15 Strange Pero también Nos da Magic Power Bonus Entonces Buena pregunta Omar ¿Cómo haríamos esto? Le colocaríamos Al Porto Magic Power O Strange Bonus Yo te diría Ciencia cierta Que sería Cosa de probar Tienes tus skills Tienes tu arma Ponte Full Strange ¿Cuánto bajas? Luego te pones Full MP ¿Cuánto bajas? Si el daño es parecido O el daño En alguno de los dos Es mayor Pues mejor Ponte O prioriza Los puntos de MP O prioriza Los puntos de Strange Todo se soluciona Creo que probando Pero Buena pregunta Eso ¿Cuál priorizarías? ¿Fuerza O poder mágico? Porque aquí Ya te rompes la cabeza Incluso Tienes los skills Que puedes utilizar De dos manos De una mano Tienes el veneno Tienes el ataque físico Incluso puedes utilizar Los dos combinados Puedes combinar armas Incluso Es una variedad De joyas Que si quieres Colocar atributos Strange O de Magic Power Combinados Interestelar Es poco A comparación Del bendito Kurian No sé Cómo armarlo Al Kurian No sé Tendrías que ver Videos De Kurians Full 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 top Que Que destruyan Y solamente Tratar de De imitar Su Su Boilo Y la distribución De puntos Que realmente Mira Dice Darien Heroes Valor Cidron Sash O Zorro Así si Normal No te preocupes Aretes The Warrior Supongo Que La Opal Ese cinturón Bro Saludos Ron Cartabio ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ronald? Buenísimo Hoy también estaba En Cypher Estaba con Aquí tengo Su nombre De los compañeros Estaba con Torrente Estaba con Rick Lock Y también Y también Machona Luego dice Eso es para Kurian Veneno Para el Attacker Es full Strange Y revientas Y aguantas De lo lindo Pero el Dual Pon Tu ring Es Lo mejor En anillos Ah mira Para el Kurian Ya Buena Si había Escuchado Eso Si es lo Mejor Yo soy Muy impulsivo Y a veces No tengo Paciencia Y le Entiendes No Eso es un gran problema Y ahorita les cuento Que pasó algo Madre mía Que aquí estoy parado Y hablando de la vida Y el amor Pasó algo Justo ayer Y es por eso Que lloré a lágrimas Con Interestelar Pero bueno Ahorita te explico Saúl El Esporto Necesita aretes Geal Y Magic Power Y Strange Todo Strange Luego Full MP Wow Es que aquí Podemos hacer un debate De todo esto Pero creo que Lo que necesitamos Ahorita Son datos Si no tenemos datos Pues Es complicadísimo Me dejo entender Datos 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 para tomar decisiones Ya les he hablado mucho Sobre pensar rápido Pensar despacio Y siempre es mejor Tener datos Porque nuestra intuición Puede fallar Por los sesgos Que hemos aprendido En nuestra vida Me dejo entender ¿Qué pasó ayer? Tenía que hacer unos documentos De alguna manera Mi madre me explicó Dijo Algo que no tenía sentido Para mí Me dijo que los papeles Los tenía que enviar O así No tenía sentido Porque No sé Mi cabeza no tenía sentido Y No entendía El bendito sentido No comprendía No sé por qué Y como que mi cabeza Hasta me dolía No entiendo O sea No procesa Error 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 Y me seguía repitiendo Lo mismo ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Y lo mismo Error No entiendo No entiendo Y como que comencé A alzar la voz Pero no entiendo ¿Cómo es esto? Me dejó entender No entendía No entendía Mi cabeza no entendía Y yo le explicaba Pero no se puede hacer esto Se puede hacer De esta determinada manera Y me seguía repitiendo Lo mismo Y yo ¡Qué paciencia! ¿Y eso qué es mi madre? Mi madre ya tiene su edad Imagínate con un niño No Imagínate con un adolescente Imagínate un adolescente Que ya De alguna manera No es que Acepta todo lo que le digas O crea todo lo que le digas Como que ya se hace preguntas Y tiene una visión de vida O sea Una visión del mundo diferente Me dejó entender Entonces Tú quieres explicarle algo Que tú ya conoces de tu manera Pero él ve Las cosas muy distintas a ti Entonces Tú lo vas a explicar bien Pero él no va a entender O de repente él te explica Y tú no entiendes Entonces Hay que tener una paciencia Para tener hijos Una bendita paciencia Desde chiquitos Hasta adolescentes Incluso hasta adultos ¡Uf! Brutal Bestial Una paciencia Y también desapego De dejar Bueno Tú me dices Esto no lo entiendo Pero Es tu responsabilidad Y haz lo que se te da La gana Pero ser responsable Por tus acciones Listo Y punto Aprender a soltar Pero también aprender A tener paciencia Y explicar las cosas Al menos yo No tengo paciencia Y Para hijos Difícil Difícilísimo Y como reconozco Mi debilidad Reconozco mi bendita debilidad Pues Tomo las decisiones Correspondientes Imagínate No conoces tus debilidades Y aún así tienes hijos Luego ves en las noticias Padre golpeó a su niño Madre golpeó a su niño Se han separado El padre al final Acabó con la vida De la mamá Del niño Y todo eso Entonces Primero Fíjate en tus puntos débiles Y de ahí toma decisiones Si es que no tienes paciencia ¿Para qué miércoles vas a tener un hijo? Si es que no amas a tu enamorada ¿Para qué miércoles vas a tener un hijo? Si es que tienes peleas Con tu novia ¿Para qué miércoles vas a tener un hijo? Aguántate Ten Todas las relaciones que quieras Ten todas Cómbrate una caja De preservativos Y ten todas las relaciones a veces por haber O incluso Anda y opérate ¿Cómo se llama esto? Vasectomía Y ten Todas las relaciones a veces por haber Pero Si es que no te No conoces tus puntos débiles No sabes De qué careces Entonces pues ¿Para qué vas a tener un hijo? Me he entendido Pero la gente no lo entiende Y No es que no lo entiendas Sino que No se enseña ¿Te han hablado de hijos en la escuela? No te han hablado nada ¿Te han hablado de convivencia en la familia? En la escuela no Y menos en la universidad Mejor entender Entonces Uno mismo tiene que descubrirlo Pero bueno Vamos a pedir Chiffy Que aquí me quedo hablando Dice Darien El Kurian necesita Strange MP Y nada de HFD Creo Creo que el Kurian aguanta bastante Por sus habilidades ¿Verdad? Luego dice El Kurian tiene varios builds Y ninguno es mejor o peor Depende de los ítems Tengas O puedas obtener Claro Claro Sí, cierto compañeros Eso sí es cierto Y lo Oye, miren Han matado aquí Eso sí es cierto Que Muchas veces queremos Seguir una build predefinida Y al final Pues tú escoges tu build De repente a ti te funciona Mucho mejor Full Magic Power De repente a otro Le funciona mucho mejor Strange Adecua Adecua Este juego A tu preferencia Me dejo entender No te adecúes tú al juego Que si te adecúes tú al juego Básicamente es seguir Una línea Y pues te vas a aburrir Tú Haz que el juego Se adecúe A tu estilo de juego ¿Quieres el Magic Power? ¿Te funciona el Magic Power? Ejecuta el Magic Power ¿Quieres el Strange? ¿Quieres pegar más? Ejecuta el Strange ¿Quieres tener más vida? Ejecuta HP Me dejo entender No hagas que Ya me dejo entender Ustedes ya Madre mía Ustedes ya me entienden Y listo Vale Aquí me quedo Hablando Muchito Muchito ¿Cuánto nos falta Para Felancor? 14 minutos Tenemos 14 minutos Compañeros De la vida Y del amor Listo No hemos matado a nadie No hemos visto Si es que el asistente Se ha actualizado Realmente ¿Publiqué esto? Vamos a publicarlo Aquí en la página De Night Online Que estamos en directo No lo había publicado Aquí No lo había publicado Que raro No lo había publicado Vamos a ir a la página De So Ito So Ito Y listo Sigamos Copiamos este link Que no había compartido En la página De Night Online 100% Latino Estamos en directo Buenísimo Y no había compartido Mi perfil Listo Perfecto A ver Si es que Más gente Podemos conversar Aquí con más Más gentita Vamos a colocar El captcha UZ2R Maravilla Ay caramba Vamos a cambiar H8N O Ahí está Perfecto Los humanos no salen Los ratoncitos de humanos Vamos a ir para allá Me pongo el escudo Y vamos a empezar A enviar PMs Aunque creo que la gente Está haciendo misiones Ven No están la gente Creo que la gente Está haciendo misiones Creo que mejor Nos vamos a hacer misiones Compañeros ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Si mejor nos vamos a hacer Ah mira No había leído Lo que nos dijo Johan Díaz Sería bueno Que el Nion Line Le pusiera apariencia De las armaduras Al puerto Claro Sería exageradamente Bueno Sería brutal Mire ya está Siomita Ya está Siomita Ya está Ya sabía que me estoy acercando Seguramente tiene un radar Por ahí Sí Sería bueno Pero no sé Por qué se han dejado Creo que el Curion Está muy bueno Y Es que Armaduras Me dejó de entender Entonces ¿Para qué te pones armaduras? Es que Esperen Mira aquí están ¿Ves? Aquí están los ratoncitos Vamos a enviar PM Ja 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 Así que ¿Quién es así? Aquí está A ver quién está Donatello ¿Quién será Donatello? Vamos a enviarle PM Bueno Depende de su latino Está Siomita Ya les enviamos PM Está Aldai Está Ryofo ¿Quién más está? Acá hay uno Aldai Ya le envía PM Seomita Ya le envía PM Ah no hay mucha gente ¿Verdad? Texas Public También va a enviar PM A ver si viene Eh Goddy También va a enviar PM Y seguimos enviando A ver si es que Se animan a salir De una vez Porque estamos ahí Esperando en Bow Y no vienen Deja Vamos a enviarle un PM Ah Whisper Deja Vamos a enviar PM Ay caramba Casi me meto ¿Quién es este Goddy? Chaos Forever Este ratoncita Del mal Vamos a enviarle Mucho PM Mucho PM Este ratón ¿A quién le enviamos PM? A Beham Así que ya hemos enviado Seomita A Débora A Débora Vamos a enviarle PM A Débora ¿Quién más está? La Moonwalker Miren como brilla Es un bendito Focolet ¿A quién le enviamos más PM? Woodley BlackT Que habíamos enviado Donatello También enviamos Acá hay un maguito Coma status De ratoncita Ya está ¡Mira, mira, mira! Alista el Alista el Alista el toque Alista el toque Alista el toque Me iba a morir Si me quedaba me moría Porque ya tenía Superior Parásito Y me bajaban 2000 Y ya Así que Por eso me fui Ratoncitos Sol Siempre fui Sol, siempre fui fan del Co Pero comenzar de cero a estas alturas ¿Estará bien? Yo he hecho algunos videos sobre Si empezar o no empezar Y Lo que primero te debe Preocupar Hechu Es tu entretenimiento Porque básicamente esto es un juego Me dejo a entender Entonces, lo que te debe importar Primero eres tú Y tu entretenimiento Si quieres divertir después del trabajo, después de los estudios O quieres pasar tiempo Juegalo, me dejo a entender Para que disfrutes Te entretengas, pases un buen tiempo, etc Vayas a los mapas Vayas farmiendo poquito a poquito, etc Pero si vas a entrar al juego Con un objetivo de armarte A saco De farmear duro De comprar gold bars Si tienes dinero, pues bacán Pero de alguna manera Le quita mucha emoción al juego Le quita mucha emoción al juego No lo sé Yo priorizaría hoy en día Mi entretenimiento Si voy a jugar algo Es para entretenerme Para divertirme Si me va a hacer una carga Si cada vez que entre Veo a mi personaje Uy, no tiene ítem No está armado No puedo hacer esto Pues mejor no lo juegas Porque Más que disfrutar Te vas a Te vas a incomodar muchísimo Ese sería mi comentario Mejor a entender Luego Si me preguntas Si es que conviene No, si es que aún se puede No es que conviene Si es que aún se puede crearse Sí Hoy día Hemos estado jugando En Cypher Con una nueva cuenta Y nos ha acompañado Torrente Nos ha acompañado Rick Lock Y Machona Torrente Creo que era Nivel 60 Ya Rick Lock Era 77 Entonces Básicamente Los compañeros Estaban empezando Me dejo a entender Entonces Pues le va bien Y se divierte Y si se puede Empezar a jugar Night Online Hoy en día Si se puede Y si te diviertes Pues el combo Perfecto Diversión Y logros Pues chévere Me dejo a entender Entonces Pues ahí te lo dejo La decisión Es tuya compañero Bueno mira Que acá me pongo A hablar De más Sol ¿Piensas venir a Cypher En algún momento? O sea Ir a Cypher Y quedarme A jugar Un tiempo Puede que sí Puede que sí Realmente Pero es que El problema Es armarse Porque yo puedo ir Todo genial Pero De repente Un clan me acoge No lo sé Pero sería como Un peso Me dejo a entender ¿Por qué? Porque como no tengo Itens De alguna manera Moriría En P.K. Y todas esas cosas Entonces Imagínate Soy Rogue Soy Kurian Level 70 Entro a Jurei Voy a tratar De hacer lo mejor posible Pero no voy a bajar tanto Entonces Ya voy a ir perjudicando A uno que otro compañero Oye Entró Soliter Soliter Level 70 No está aleviando Entonces Va a morir más rápido En P.K. Todas esas cosas Entonces Pues No sé Qué tanto Valor aportaría Pero bueno Es que yo me cuestiono Muchas cosas Yo me cuestiono Me pongo ahí A pensar A maquinar Cuando debería decir Ya Vas a venir a Zipper Sí Me gustaría ir a Zipper Y punto Pero como que la pienso más Esto toda mi familia Lo tiene Toda mi familia Piensa de más Piensa de más Pero bueno En fin Qué nos dice John Díaz Kurian está muy abandonado Por el Night Online A mi parecer Tiene mucho potencial Pero no le da mucha importancia Es que antes Según lo que me dijeron El Kurian Era uno de los personajes Más top De aquí De Night Online Entonces Mira Sí que sí que sí que sí que Era uno de los personajes Más top Oye Lo jalaron ¿Vieron esa jaladaza? Ah no No está roto No está No está bugeado Este skill Ay Qué ratón Me quisió No está bugeado Este skill ¿A qué está diciendo? Ah Que estaba rotísimo El personaje Pero de ahí Night Online Lo toqueteó Y pues Todos se desanimaron Y no quisieron jugar Creo que es muy complicado No lo sé Pero dejaron de jugar Pero hay uno Que otro por ahí Pero esos Los poquitos que hay Bajan muchísimo Y hacen Un muy buen juego Por ejemplo Antes conocíamos A un Kurian Que jugaba aquí Y tenía ítem sol Y aún así mataba Por ejemplo Tao Teníamos a Tao Aquí jugaba con su Kurian Tu viejo Y sí mataba Y tenía ítem sol No tenía gran cosa Pero aún así Le daba duro Está roto Si es que lo sabes jugar Y si es que te diviertes ¿No? Claro Y si es que practicas También Porque puedo tener El mejor Priez Pero si no sé Geliar Entonces ¿Para qué? Tienes razón El Kurian Es muy Inva El que sabe jugar Kurian Claro El que sabe jugar Kurian Respetos Tienes que buscar Los atributos Tienes que buscar Las técnicas Tienes que saber Combinar Las técnicas Entre dos manos Una mano Y brutal Aparte tienes que activar Tu skill De transformación Jalar Cuando estunear Brutal Ojo que si No me equivoco En Cypher También ha activado El evento Uno más uno Ah mira Buenísimo Buenísimo Pero vamos Vamos estando Vamos a estar Leviando Porque yo te recomiendo Yo te digo Entra al juego Y diviértete Y ya es esto Y que es lo que hago Yo mismo Entro al juego Y me divierto Estamos con la gente Y súper ché Entonces lo que hago Por experiencia Lo puedo recomendar Lo que no hago No lo puedo recomendar Y digo Tócatelo con pinzas Dúdalo No me creas Me dejo entender Y eso te lo dice En el libro Jugarse la piel Así que recomendadísimo No lo he leído hasta ahorita Leí las primeras páginas Porque si es muy denso Así que ahí te lo dejo Jugarse la piel De Nassim Taleb Y ahí te dice Hay muchas personas Que se llenan la boca Con recomendaciones Y recomendaciones Que te recomiendan esto Pero lo han probado Por ejemplo Ustedes han visto JB Han visto JB Han visto A Fátima Segovia Que tiene un cuerpazo Un bendito cuerpo Esculpido por los dioses Pero Ese cuerpo Si O sea Es un cuerpazo Pero ella también Se ha hecho la operación Eso Lo de Quitarse la grasa Entonces Que está bien Está normal No hay ningún problema Pero el problema Es que En su Instagram ¿Qué recomienda? Recomienda unas pastillitas Para quemar grasa Recomienda L-Cartinina Cuando la evidencia dice Que la L-Cartinina Si Lo ingieres De manera externa No te ayuda A bajar de peso Lo que produce Si te ayuda A bajar de peso O sea Su función es De transportar Creo que las células De grasa Etcétera Pero si lo tomas De manera externa Igual que el agua Alcalina No te ayuda De nada Pero ahí está recomendando Tómate esto Y ten mi cuerpo Pero su cuerpo Es producto De una cirugía Que no hay ningún problema En eso E incluso Creo que hay otra chica No sé cómo se llama Que es hermosísima Igual Se ha hecho también La cirugía Pero no sé Creo que hasta ahorita No está recomendando eso Igual Gabriela Serpa También Se ha hecho la cirugía De De abdomen plano Eso Y Recomienda las pastillitas Quema grasa Que la crema Para fajas Y todas esas cosas Entonces Lo que usas O sea Lo que has experimentado Recomiéndalo ¿Para qué vas a recomendar algo? Sí Publicidad Todas esas cosas Pero Hoy en día Incluso Hasta creo que Youtube está obligado Si es que tú Haces publicidad De algo Tú tienes que colocar En monetización Este video Es una publicidad Me dejo entender Entonces Si que vas a Publicitar Un artículo En tu historia Pon ¿Cómo se dice esto? Michi O hashtag Ads Que básicamente Es una publicidad Entonces la gente sabe Esto es lo que está diciendo Es una publicidad Lo toco con pinzas Voy a ver el producto Lo analizo Y no me lo creo Al 100% Que tiene ese cuerpo Gracias a este producto Me dejo entender Sí Fatiga Segovia Oh madre mía Es que No sé Es que eso Eso No puede ser Real Es que tiene Uff Unas Señoras Caderas Oh madre No sé A nosotros los hombres Nos gustan Las chicas que tienen O sea Las caderonas Porque creo que Algo de la historia Algo de la evolución Creo que las que tienen Mejores caderas Pues tienen Mejores hijos Porque el hijo puede salir Mucho más fácil Entre comillas Porque creo que hay Hay varios problemas Y no es que Las caderonas Pues puedan salir El hijo más rápido Eso creo que es un mito Pero nos Nos llama la atención Como hombre Las caderonas ¿Sí o no? Son unas caderas O sea tú ves el cuerpito Y en eso Fuf Una señora curva A mí me atrae Me atrae muchísimo Es que Me aloca Me aloca Y ver esas señoras caderas Es que Pero lo que más Me enoja Es este El El que recomiende Sus pastillas Cuando se ha hecho La cirugía Me dejo entender Entonces Viene una gordita Viene cualquier chica Y dice Ah yo quiero estar Como Fátima Segovia Así de Con un vientre plano Y se compran Las pastillitas Y las pastillitas No hacen nada Me dejo entender Pero bueno Ahí lo dejo Yo con mis Más lo hablo Por el tema salud Que me encanta este tema En fin Dice No sale eso Del strike Cuando matas No sale Parece que Lo han puesto Así como que Una novedad Pero no No lo han puesto Creo en total Porque No sale Uy mira Ya salió el felancor De tanto De tanta chachara Ya llegó a salir el felancor Y no han salido Los humanos Aquí están los rotoncitos Vamos a llevarnos El felancor Ojalá que nos llevemos El felancor Ahí están los maguitos Ven Van a estar preparados Para novia Voy a pedir Chiffy La chachona Ya se volvió Pástica Nariz Grasa Pómulo Bueno No sé Qué más Igual Que la Shay Shay No La Shay Shay Creo que Más exagerado Pero Obviamente Las cirugías Obviamente Están buenas Claro que sí Pero ya la gente Que llega a abusar Y eso ya puede ser Un tema De Un tema mental Mejor entender Que querer llegar A la perfección Porque tú ves Tú ves Sus fotos anteriores De varias actrices Y pues Normal Como la gente común O sea Tú ves a tu amiga Tu prima Todos esos Y normales Mejor entender Pero ya Hay ciertas artistas Que son realmente bellas Pero algunas cirugías Sí le han ayudado Bastante Los pómulos Los labios Quizás las cejas Quizás una liposcepción Y todas esas cosas Mejor entender Que sí Se ve más hermoso Y de alguna manera Puede llegar a ser Entre comidas saludables Por ejemplo El botos Y todas esas cosas Relajante muscular No sé si está Omar Omar por favor No puedes hablar De estas cosas Que él es médico Y nos puede ayudar Sobre estos temas Y normal Me va a entender Pero Por ejemplo El Dorita O sea Los glúteos de Dorita No es que sea Músculo Ni grasa Es este Es implante ¿Verdad? ¿Saben de Dorita? Porque Han habido Creo que fotos ¿Verdad? Que su nalga Se volteó Y estaba recta O no sé Donde vi eso Pero Madre mía Que aquí estoy Revelando Pero Llegué a ver eso Y pues Un implante Ya Ay madre mía Está muriendo Membrana Están en PK Los rotoncitos Yo debería ir a PK Pero no tengo Buff Creo que vamos a ir A ayudarlo Vamos a ir a ayudarlo A la A la People Oh Buenísima Buenísima Ronald Bienvenido A la zona De miembros Buenísimo Tenemos la bienvenida Al SubCloud Member Buenísimo Muchas gracias El nuevo miembro El primer miembro Del canal Buenísima Ronald Así que vamos a trabajar Juntos Ambos en el canal Buenísima Muchas gracias Madre mía Que aquí He sacado una sonrisa Muchas gracias Realmente Que alegría Que alegría Compañeros Y mira Y acá hablando Desde chicas Y operaciones Y todas estas cosas Y estoy de miembro Muchas gracias Casey y Samuel Deberían resetear El co Poca gente Muchos gráficos Poca gente Muchos gráficos De alguna manera Sí Porque Por ejemplo Estoy grabando con el OBS Y si volteo Todos se mueven O sea Hay varios detallitos Creo que debería Mejorarlo Pero Es que No lo van a hacer Buenísima Ronald Cartagio Buenísima Incluso Madre mía Si hay más miembros Incluso se puede poner De chat En modo miembro Pero eso ya sería Muy específico Mejor entender Pero En fin Muchas gracias Realmente Ronald Cartagio Así que Ahí estás Con todos los beneficios Listo Placa Y sigamos para adelante Creo Vamos a matar Felo Porque El PK Está medio Monse Como que Se van para allá Se van para acá No está tan Animado Como lo veo yo Pero bueno Compañeros Mira Aquí va a entrar Con dragoncitos Creo que van a entrar Por aquí ¿Dónde está mi parte? Mi parte está por allá Entonces no puedo entrar Y eso En fin Así que compañeros Como les decía Recomienden por experiencia Y no recomienden Por otras cosas Sí Hagan publicidad Todo Porque seguramente Van a llegar A ser conocidos Ustedes No sé Hoy Mañana De acá a un mes Un año No lo sé Y recuerden eso Y la gente Se los va a agradecer Porque cuando Recomienden algo Va a ser por experiencia Y les va a funcionar Y va a quedar En su mente Eso Y van a crear Mejor comunidad Y todas esas cosas ¿No? Sí Está genial acá ¿Verdad? Estúpido y sensual Fela Pero ojalá Que nos lo llevemos Miren Está matando Y yo estoy aquí Tonteando Vamos para allá Ya porque De cierta manera Ah no Ya va a morir Fela 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 10% Ah Nos jalaron El 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 Orbandic Ya lo durmieron Mira ¿Quién es la rata Que nos está jalando? Alguien está jalando A Tess Grey Está jalando ¿Por qué está jalando A Tess Grey? La rata A Tess Grey No Uff Es que no sé Si atacar A Lord Bandic Voy a atacar Al Al Fela Cólera ¿Quién ha jalado Al bendito Orbandic? Hace rato Hubiéramos destruido Ahí está Ya se fue Ya se fue Ya se fue Dos segundos Espérate Saca esto Sácate 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 De nuevo ¿Cuántos días Vamos Sin Fela Compañeros Que cobalera ¿Qué falso? ¿Qué falso? Como la Gaseosa Deportista Esto es Coca-Cola De alguna manera No lo quiero Que puede disfrutarlo Está en todo su derecho Agua Agua Y punto Mejor entender Entonces Le da Es que le da Una bendita autoridad Le da una bendita autoridad En cambio ¿Qué pasó? Si hubiera dicho Pepsi Aquí Se lo toma Soy deportista Por Pepsi Y un niño Con obesidad Toma Pepsi Para volverse deportista Pues no lo va a lograr Mejor que Entonces Cristiano Ronaldo Dijo Pepsi Y No Me dejo entender No ¡Ay! Buenísimo Unfrag ¿Lo mató? Lo mató Con Spike ¿Verdad? Buenísimo Buena Voy a decir Vamos para allá Se necesitan magos Para ganar el drop Claro Que básicamente Esos son Los de Never Stop Tienen dragones Bajan daño Con DOT Bajan casi 5.000 7.000 de daño Pues brutal ¿Ya para qué bajamos Al Orpan? Nos malió Todo el El juego Pero bueno Pero bueno Bueno compañeros En fin Vamos a darnos Tpk Y luego ya Nos vamos A mimir Que hoy día Fue un día Muy tremendo Luego de ver La película Esa Y el capítulo De Rick Morty Bueno eso Lo vi ayer Pero hoy vi Lo del final De Loki Y también Loki Incluso En la parte Del intro De Loki Del capítulo Era buenísimo Me quisió En la parte Del inicio De Loki No sé si han visto El último capítulo Aparece O sea Los agujeros negros Igual que Interestelar Aparece Dos agujeros negros Así Brutal Y aparece El tema Del multiverso Y esas Vainas Uff ¿Será cierto Compañeros? ¿Será cierto Eso de que Es que el universo Es infinito Si Y pueden haber Miles de cosas Incluso En Interestelar Hablan sobre Las dimensiones Y esas cosas Entonces Ay no Le hubiera matado Casi lo mataba No, no, no Hay lloros No Se murió Hay lloros Tontito Parado Está tirado Está más frío Mira Se regaló El tontito ¿Para qué te regalas? El hambre El hambre Tiene que comerse Un sneakers Mira Ahí entro yo Ah ya murió No tengo tigre Ay miren Ah no Si está agregado Compañeros ¿Vieron? Apareció Fear skill ¿Vieron? Primera kill Apareció Si, si, si está Si está agregado No me vengan Aquí Si está agregado Me apareció El fear skill Pero no me dio Ni una bonificación Más ¿No? Si está Si está Si está Buenísimo Fear skill Ay compañeros Me siento muy Muy alegre Por todas las cosas Que están pasando Aunque El bendito tema Político Ese si me da Mucho temor Ambos 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 Al menos En estos días Ya no estamos viendo noticias Poquitas noticias Porque Brutal Lo que estamos viendo ¿Sabes qué es? Kilos mortales Benditos kilos mortales ¿Puedes creerlo? Y estamos viendo Ese programa De los gorditos Como lucha Y todas esas cosas Y Las noticias Hoy en día Si están Algo Uy ¿Cómo puedo entrar ahí? No puedo entrar aquí Madre mía Y ahí ahora está Frío ahí Que lo ponga en papel Periódico Ah Ya no lo revivieron Bueno ya los humanos Se han ido Hacen su jugada Y ya se van Miren 300 NPC Y todas esas cosas Pero bueno compañeros Entonces Ya se retiraron los humanos Creo que ya me he pecado Vamos a revisar los quests Que están aquí seguramente Puedes verlo Mañana hacemos un directo De todos y cada uno De los quests Y vamos a disfrutar Muchísimo Así que si tú vienes Ares Pues será Espectacular Que vamos a aliviar Al warrior A 83 1 Que me falta ¿Cuántos millones de experiencia? Me falta 2 mil millones Esto lo hacemos En un Tristras Hacemos el de bros Y hacemos otros más Y lo hacemos en un tristras Y conseguimos el nivel Extremo poderoso Y listo compañeros Realmente Muchas gracias Muchas gracias Ron Cartabio Por Por ser miembro Realmente bienvenido Muchas gracias A todos Y cada uno de ustedes Realmente a Torrente Ricky Lock Y Machona Que me han acompañado En Cypher Gold Horror Dizzy Manuel Que siempre están En los directos Muchas gracias También Juan Carlos Que nos ha dado Muy buena información Samuel Castillo Que también se vendió Rick Salazar Diego Gaming También Y todos ustedes Realmente muchas gracias Hechu Con preguntas Incluso aquí había uno Que se llamaba Monkey Con sus preguntas Adelante Muchas gracias Jonathan Daguerro Alexander Román Y todos ustedes David Omar También Bertoni Que nos ayudó muchísimo Y muchas gracias Realmente Así que compañeros Me ayuda un montón A seguir creciendo No solamente a nivel De redes sociales Sino también a nivel Personal Y eso ayuda un montón Espero Realmente Espero de corazón Que yo también Les esté brindando Algún tipo de crecimiento Eso lo espero Y eso me haría Más que feliz Más que feliz Los miembros Y todas esas cosas Más que feliz Que yo les aporte algo Pero bueno Aquí me pongo Un poquito sentimental En fin Muchas gracias Por estar en este directo Cuídense muchísimo Abríguense un montón Cuídense del bendito virus Y de los ladrones Cuídense muchísimo Incluso Ahorita 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 Les comparto Rapidísimo Hay un libro No sé si lo pueden conseguir Que se llama Esto de aquí Yo quiero comprarlo Guía de supervivencia Es que siempre quiero Aquí aportar Tarito Vencia No sé si podrán Conseguirlo Creo que esto es Argentino Guía de supervivencia Urbana Este libro Mira aquí les comparto El link Quiero comprarme Este libro Que es una guía De supervivencia Urbana Que básicamente Te van a explicar Cosas de Cómo evitar Ser estafado Cómo protegerte Frente a un ataque Si es que te caes O tienes una herida Cómo hacer un torniquete Y esas cosas Quiero comprarlo Pero el único problema Que no puedo comprarlo Por Por Kindle No puedo comprarlo Como PDF Tengo que comprarlo En físico Y hasta que llegue Será dos meses Creo que el autor Es argentino Incluso tiene un canal De supervivencia Y es muy bueno Así que ahí Recomendadísimo Eso es lo que quiero Comprar compañeros Pero en fin En fin Ese es mi último Porte del día Descansen mucho Duerman Abríguense Tómense su aguita Su melatonina Y todo eso Así que Nos vemos En otro directo Muchas gracias Rocco Buenas noches Que descanses muchísimo Y todos ustedes Así que nos vemos Mañana Y Adiós